Resiguos de acero Capítulo 481 La recepción del grupo por parte de los Bohomers fue tibia en el mejor de los casos, con miradas enojadas, sospechosas e incluso desesperadas mientras caminaban por el aeródromo con Pearl. Por supuesto, Anja atraía la mayor cantidad de miradas debido a su apariencia bastante desagradable. El aeródromo en sí era enorme, y todas las estructuras Bohomer estaban distribuidas en un grado casi ridículo, pasar rápidamente de uno a otro en caso de emergencia debe sentirse como un maratón, finalmente, llegan a una cabaña relativamente grande, están a punto de entrar cuando casi son rodeados por niños, les lanzaron una tormenta de preguntas, algunos incluso gastaron bromas al grupo. Es disgusto. Afortunadamente, una mirada severa de Pearl es suficiente para seguir su camino. Herm, ¿eran agradables? Verónica murmura mientras entran a la cabaña. Se puede decir que, son mucho más impetuosos de lo que recuerdo que fueron las generaciones anteriores. Quizás sea el sol. Pearl responde mientras se desploma en una silla sentada detrás de un gran escritorio. Sabes, estaba pensando en eso el otro día. Verónica asiente sabiamente. Muy bien, todos tomen una silla, no tiene sentido estar de pie. En ceremonia. Ella se ríe. El grupo se sienta frente al escritorio de Pearl mientras otra mujer los saluda y les ofrece comida y bebidas, aparentemente, se toman en serio el trato adecuado a los huéspedes, lo cual es bastante irónico considerando cómo saludan a Pearl. Todos con ordenanzas pesadas. Pearl junta sus manos mientras se sienta herida, entonces, el señor House desea aliarse con nosotros, ¿por qué? Ya debes saber que nuestra relación con otras facciones es más volátil que nuestros explosivos. Ella pregunta. Verónica se encoge de hombros. Tal vez si dejaras de dispararles esos explosivos a todos, serías mejor recibida. Pearl niega con la cabeza. Sabemos que no debemos confiar en el honor y la amabilidad de extraños. Incluso nuestro viaje desde la antigua bóveda hasta aquí estuvo plagado de peligros. Perdimos la mitad de nuestros efectivos solo durante la expedición, y más cuando intentamos reclamar el aeródromo, ¿qué hiciste para ofender a la NCR? Entiendo la legión, pero no creo que la NCR haga nada sin provocación. Tania pregunta, curiosa. Pearl muestra una sonrisa casi sedienta de sangre. Hace un tiempo, la NCR decidió cortar nuestros suministros de agua, recibimos toda nuestra agua del lago Mead, lo que significa que actuamos o morimos de deshidratación, un par de días de bombardeos los convencieron. Verlo a nuestra manera. Ella explica. ¿Y la legión? Pregunta Verónica. Los idiotas pensaron que podían esclavizarnos y quitarnos las armas. Su arrogancia sobrevivió a su capacidad de gritar pidiendo piedad. Pear la firma con el ceño fruncido. Ahora, me gustaría escuchar las razones de MR House para querer una alianza con nosotros. No soy tan tonto como para pensar que simplemente quiere buenas relaciones. Tania asiente, bueno, espero que no difundas esta información a nadie, incluso si la mayoría ya lo sabe, la mierda va a pasar pronto, y el señor House quiere aprovecharla. Librando al Mojave tanto de la NCR como de la legión. Y antes de que digas que está enojado, personalmente he visto las fuerzas que es capaz de proporcionar, son aterradoras, por decirlo menos. Ella explica. Pear la polla su barbilla en su mano, y él desea nuestra ayuda para tomar el Mojave. Bueno, ¿qué ganamos nosotros con esto? Declarar abiertamente el camino tanto en NCR como en legión no es exactamente una cosa pequeña. Continuarán teniendo plena autonomía sobre sus tierras, que estarán protegidas por el propio señor House, y cualquiera que intente disputarlas enfrentará a todo el peso de sus fuerzas. También recibirá ayuda en momentos de necesidad, la posibilidad de comenzar a operar y cualquier avance tecnológico que se produzca bajo el liderazgo del señor House. Tania hace una lista, recordando vagamente las palabras de House. MMM. Pear o Tararea, mirando profundamente pensativa. Todo eso parece maravilloso, pero no es a mí a quien tendrás que convencer. Puede que yo sea el líder, pero si los demás no me siguen no puedo obligarlos, incluso si estoy de acuerdo contigo, ¿qué tal esto? Ustedes tres vivirán entre nosotros y lo intentarán. Para congraciarte con mi gente, si eres bien recibido entonces podremos continuar las negociaciones. Ella afirma. Tania, Verónica y Anja se miran unas a otras y se preguntan si era una buena idea o si incluso valía la pena dedicarle tiempo. ¿Necesitamos discutir esto entre nosotros, te importa? Tania pregunta y Pear o sacude la cabeza y les indica una habitación vacía al lado. Por favor. El grupo entra y Tania los mira. Está bien, iré al grano. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a quedarse el tiempo que sea necesario para convencerlos? Seguiremos en contacto con Bulwark, pero debemos limitar la cantidad de veces que vamos y venimos. Verónica levanta una ceja, ¿por qué? Porque si seguimos desapareciendo, los Bomers pensarán que estamos tramando algo. La única razón por la que estamos aquí es porque no lograron matarnos una vez, dudo que les cueste mucho intentarlo de nuevo. Verónica y Anja asienten, supongo que tienes razón, me quedaré, tal vez tengan alguna tecnología que Afton no tenga, incluso si es increíblemente improbable. Anja asiente. Me quedaré, quiero ayudar. Está bien. Dice Tania, saliendo de la habitación y sentándose frente a Pear. Creo que es factible, siempre y cuando podamos irnos si surge una emergencia. Verónica asiente, y quiero permiso para ir a retorcerle el cuello a ese viejo bastardo. Nadie intenta matarnos y se sale con la suya. Ella afirma, todavía guardando rencor por su intento de asesinato, pero al darse cuenta de algo y tímidamente mira a Pear, aparte de ustedes, muy bien, ella extiende su mano y el grupo la estrecha, entonces estamos de acuerdo. Venir. Te mostraré tus habitaciones y luego te presentaré a todos. Capítulo 482. Pollo César han pasado dos semanas desde que Tania, Verónica y Anja se fueron a los bombers. Afton había sido informado ocasionalmente sobre los acontecimientos, pero aparte de ayudar en el lugar y tratar de hacerse amigo de la población, nada de interés había sucedido realmente. Él, por otro lado, había estado muy, muy ocupado. Desde establecer negociaciones similares a las de México con la Legión, es de investigar lugares en los que pensó que House escondería más robots y trabajar en varios proyectos con el científico del Team Tank, casi no había tenido tiempo ni para dormir. Afortunadamente, la Legión estaba más interesada en recuperar a César que en vengarse de él. Supuso que su miedo a nuevas represalias también podría haber sido un factor. Había tenido contacto limitado con Vulpes Inculta, un hombre cuyo cráneo deseaba desesperadamente aplastar, pero habían logrado llegar a algún tipo de acuerdo. A cambio de César, la Legión entregaría 200 esclavos y una cantidad casi atroz de suministros. Afton había querido conseguir más esclavos en lugar de suministros, pero Hlados razonó que no tenían la capacidad de alimentarlos a todos con el rendimiento actual de sus cultivos. Después de todo, Afton ya estaba alimentando a todo Novak, por lo que necesitarían expandir rápidamente esas operaciones antes de que algo fuera adecuadamente autosostenible. Afton se encontraba actualmente en lo que quedaba de Cottonwood Cove, este era el lugar donde la Legión quería reunirse, aunque esto se debía principalmente al hecho de que no había ningún otro lugar al oeste del Colorado al que pudieran llegar. La NCR había bloqueado completamente la mayoría de los caminos hacia Mojave, dejando a la Legión con sólo una opción, un ataque frontal total a la presa o a ver. Afton llevaba una servoarmadura completa y empuñaba su rifle antimaterial, todo su cargador estaba compuesto de balas explosivas, por lo que estaría más que preparado para hundir cualquier intento de traición que la Legión pudiera intentar. César estaba parado a poca distancia detrás de él, estaba rodeado por un grupo relativamente grande de robo escorpiones, kiberdox y protectrones. Todo lo cual pudo ser dirigido por grados si fuera necesario. En general, las fuerzas que Afton tenía actualmente a mano podrían defenderse de un par de cientos de legionarios con facilidad, aunque todo esto dependía del equipo que trajeran. Había demostrado en la última batalla que los EF no funcionaban en absoluto. Contra él, así que con suerte no necesitaría reparar su armadura nuevamente. Se gira y le sonríe a César. Apuesto a que estás feliz de finalmente salir de las celdas, ¿verdad? César frunce el ceño, el hombre recupera lentamente su confianza y arrogancia anteriores debido a lo cerca que estaba de la libertad. Su trato en mis prisiones será cientos de veces más humillante y doloroso. Te prometo esto, Parker. Él escupe. Afton asiente con una sonrisa, lo estaré esperando entonces, pero esta vez intentaré ser una amenaza mayor, odiaría que nuestros juegos terminaran demasiado rápido. Afirma, mirando hacia el río donde se podían ver grandes balsas que transportaban a muchas personas. Después de un par de minutos, atracan en los muelles y la costa descuidados, el Mar Rojo camina sobre la playa y se acerca lentamente a Afton. Curiosamente, Vulpes Inculta no tenía piel ni pelo, lo cual es sorprendente ya que pensó que valdría la pena correr el riesgo de recibir la gratitud de César. En lugar de Vulpes Inculta, aparece un centurión engreído y de aspecto arrogante. A de César. El hombre saluda al César, de aspecto bastante andrajoso, quien intenta ponerse erguido en respuesta. Sin embargo, debido a las diversas operaciones interpretada por Dalá, no estaba en las mejores condiciones para hacer algo así. Afton da un paso adelante. ¿Has traído lo que te pedí? El centurión frunce el ceño pero asiente de todos modos, señalando detrás de él a las muchas personas demacradas que estaban sacando suministros a la playa. Recibirás a tus esclavos, pero sólo después de que recuperemos a César. Afton se ríe, levanta el puño y lo aprieta, provocando un sonido metálico chirriante. Haremos esto a mi manera, o a la manera duro. Camino. El centurión intenta permanecer estoico ante la amenaza, pero el parpaleo de sus ojos y el aumento de la respiración muestran que definitivamente tenía miedo. Afton baja el puño y examina a los esclavos, notando que una buena parte de ellos eran mujeres, niños y hombres con muchas cicatrices. Sin embargo, esto era como se esperaba, la legión aprovechó esta oportunidad para deshacerse de algunos de sus miembros menos bienvenidos. Criminales, esclavos rebeldes y niños débiles y sin padres. La mayoría consideraría esto una pérdida, pero Afton pensaba diferente, no quería esclavos de la legión, quería esclavos involuntarios, personas que no estaban de acuerdo con la legión o buscaban la libertad, eso y criminales. A pesar de todo lo que había tenido que hacer, y que había hecho con gusto en Oastelán, todavía tenía conciencia. No podía obligarse a permitir que se experimentara con personas inocentes, lo que significaba que tenía que encontrar objetivos que lo merecieran. Haciendo caso omiso de sus sentimientos actuales, mira al centurión. Vulpes es demasiado cobarde para venir aquí el mismo. Che, ¿dónde está tu honor de la legión? Ahora, se burla. Vulpes inculta es un caso atípico y no representa a la legión. Su cobardía hoy será recordada, al igual que sus frentes contra nosotros. Recuerda esto, Parker, porque es la razón por la que morirás corneado en los cuernos de nuestro imperio. Afton se ríe. ¿Vamos con el toro mierda ahora? Muy bien, te llevaré a ti, a tus amigos, a tu familia y a todos los demás miembros de tu imperio bárbaro y de mierda al matadero. Decoraré mis caminos con vuestros cuerpos crucificados, dejando que los buitres os despedacen mientras mi pueblo observa como el toro que es vuestro pueblo es devorado lenta y dolorosamente. Afirma, dando un paso adelante y colocándose amenazadoramente sobre el centurión. Afton simplemente niega con la cabeza ante el hecho de que el hombre ni siquiera puede responder. Como sea, tráeme a los esclavos y podrás llevarte a tu líder de mierda. Después de media hora, todo finalmente se traslada a la playa, con los muchos esclavos de pie alrededor de los suministros como si fueran propiedad, lo cual técnicamente lo eran. Afton se asegura de revisarlos por todas partes en busca de bombas ocultas o cualquier otro dispositivo que la legión haya intentado introducir. Afortunadamente, no fueron tan estúpidos como para intentarlo, dejando a la gente lo más segura posible. Ser. Una vez que todo estuvo hecho, Afton simplemente empuja a César hacia el centurión, será mejor que se vayan de aquí antes de que cambie de opinión, ah, antes de eso, ¿cómo se llama, centurión? Él pide. El centurión se vuelve. Soy Augusto Acuario, nos volveremos a encontrar en la batalla y te mataré. Grita antes de irse rápidamente con el resto de sus tropas. La risa escandalosa de Afton resuena detrás de ellos. Capítulo 483. Canceroso no mucho después de que Augusto y César se fueran, Afton comienza a comandar a los esclavos y eventualmente a teletransportarlos de regreso a Big MT. Por supuesto, no todos se integrarían con las personas ya presentes como lo hizo Afton. No quiere que la cultura de la Legión comience a ser adoptada entre su propio pueblo. Así que, primero, hizo que GLaDOS y su ejército de robots diseñaran una prisión, aunque funciona más como un centro de rehabilitación, además de un centro de clasificación de prisioneros. Centro. Todavía necesitaba separar a los criminales de los inocentes, por lo que el centro de rehabilitación haría eso además de tratar de eliminar cualquier idea que la Legión le hubiera inculcado. Afortunadamente, había una manera relativamente fácil de hacer esto, los esclavos ya podían seleccionar algunos criminales que habían cometido actos increíblemente malvados contra ellos y otros, por lo que Afton haría que GLaDOS probara el pensamiento. Implantesen el primero, sí, tampoco esperaba que sobrevivieran, lo que aliviaría parte de la tensión ejercida sobre sus suministros. Después de que todos estén ubicados, Afton camina rápidamente hacia las celdas para saludar a Dalai y GLaDOS, quienes presumiblemente todavía estaban trabajando. Los encuentra frente a una celda y se detiene con una sonrisa. Funcionó perfectamente, nadie tiene idea. El ojo naranja de GLaDOS se ilumina ligeramente, CER01 actuó adecuadamente. ¿No hay mal funcionamiento, tartamudez o defectos mentales? Afton niega con la cabeza. No pude ver ninguno, parece lo suficientemente estable, pero continuaremos monitoreándolo mientras continúa la operación. Gratiae dei, siento que mi cabeza va a explotar, ¿qué me hiciste? Pregunta una voz enojada desde el celular. El rostro de Afton se transforma en una sonrisa sádica mientras mira al hombre débil y demacrado. ¿Creías que extirpar tu tumor sería un asunto fácil, César? César refunfuña en respuesta y Afton continúa. Ahora que le hemos extirpado el tumor, espero que esté más dispuesto a abrirse con nosotros, puede que no seamos amigos, pero puede confiar en nosotros. Cumplir nuestras promesas. César se frota la cabeza mientras entrecierra los ojos de dolor, ya veo, se calla ambiguamente. Obviamente, Afton no le diría al hombre que no habían tocado el tumor, la razón por la que le dolía la cabeza se debía al procedimiento que le habían puesto debajo de esa estola e hicieron una copia de su mente y sus recuerdos. El proyecto C-01 fue el primer intento de Team Tanks de crear un clon humano funcional. Por supuesto, habían equipado al clon con todos los dispositivos de monitoreo que existían y no existían. Podrían observar los cambios en su ADN, mente, acciones e incluso sus intenciones, sin embargo, también era importante mencionar que tenían una conexión de puerta trasera que les permitiría controlarlo por completo. Si Afton quisiera, probablemente podría iniciar una guerra de gran escala entre la Legión y la NCR ahora mismo. Hacer que César ordenara a todas las fuerzas de la Legión dentro y fuera de Mojave atacar, pero resistió la tentación, por ahora, actuar demasiado precipitadamente después de escapar de las garras de Afton sería demasiado sospechoso. Además, todavía quería encontrar dónde quería estar, en este momento se estaba inclinando hacia House, pero eso se debía más a que odiaba a la NCR y a la Legión que a que realmente le agradara House. Pensó que la postura capitalista y autoritaria del hombre era la idea correcta, Wasteland no era como el Viejo Mundo, la gente necesitaba mano dura, de lo contrario se rebelarían y cometerían actos atroces como esclavitud, violaciones, y canibalismo, es simplemente la forma en que actúan los humanos si tienen la oportunidad, Wasteland brinda tales oportunidades. También estaba el hecho de que Afton odiaba liderar a la gente, era difícil, molesto y consumía mucho tiempo, incluso ahora pasaba la mayor parte de su tiempo administrando Big MT y la gente dentro de él, a pesar de que estaba delegando casi todo su trabajo. Trabajos de distancia. Obviamente, Glados y Nick se habían ayudado inmensamente en esto, pero ni siquiera ellos lo salvarían de montañas de papeleos y controlara personalmente el Mojave. Entonces, probablemente sería mejor aliarse con alguien que pensara de manera similar a él. Todavía necesitaba tener una conversación adecuada con House, pero ambos sabían que Bulwark sería de gran ayuda para cualquier organización con la que se aliara. También estaba el hecho de que Afton tenía una relación muy estrecha con el principal agente de House, Tamiya. Honestamente, dudaba que House tuviera alguna intención de pelear o hacerle algo por el estilo a Bulwark. Aún así, todo esto se decidiría en el futuro. Afton sale de su contemplación y les hace un gesto a Dalai y Lados para que lo sigan mientras sale de la celda de Caesar y camina hacia la de Scorpion Human. Entonces, ¿ya has encontrado algo interesante sobre nuestro insecto residente? El sujeto ha demostrado capacidades físicas increíbles, aunque debo agregar que no tan impresionantes como las suyas. Ella se calla, sus monitores se demoran en su forma durante un momento incómodo. Asterisco tos asterisco continúa, Dala. Afton dice, intentando sacar su mente de la alcantarilla, o cum canalones como ella proclama cada vez que él se quita la camisa, sí, sí, todos los fluidos y materiales del organismo del sujeto son radiactivos, aunque la intensidad depende de la parte, la piel muerta es la más baja y la sangre la más alta. A pesar de esto, el sujeto no muestra un mayor riesgo de cáncer, enfermedad por radiación u otros efectos secundarios. Ella explica. Afton levanta una ceja, lo que suena a algo similar a él. Aunque su cuerpo limpió la radiación después de un tiempo. Lo que más le interesaba no era la capacidad del hombre para pegarse a las paredes, su condición de psíquico o sus capacidades físicas mejoradas, es su aparente inmunidad al cáncer y otras mutaciones causadas por porradiación. Si encontraran una manera de aprovechar esto, podrían curar el cáncer directamente y tal vez incluso hacer algo por los Goules. Sería un descubrimiento revolucionario, uno por el que lucharían todas las facciones de la Tierra, uno que tendría que mantenerse en secreto pase lo que pase. Afton asiente lentamente. ¿Has descubierto cómo puede pegarse a las paredes? Pregunta, honestamente esperaba que las explicaciones de Spider-Man fueran falsas, era aterrador contemplar tener millones de pequeñas manos creciendo en tus palmas, Capítulo 484. Complejo de héroe complejo ante la pregunta de Afton, Talá afirma con la cabeza a sus monitores. A través de extensas discusiones con mis colegas, hemos llegado a un acuerdo en que la pegabilidad proviene de las fuerzas de Van der Waals. Es similar al bastón de Géko, pero aún no podemos entender cómo soporta todo el peso del sujeto, Afton se encoge de hombros. No me sorprendería que algo sobrenatural lo ayudara. Afirma, sabiendo muy bien que su sistema también podría identificarse como sobrenatural. El trío deja de hablar cuando finalmente llegan a la celda de Scorpion Man, el joven adulto latino sentado asiosamente en la dura cama de metal mientras golpea lentamente su pie. Rápidamente se da cuenta de la llegada de sus anfitriones y se pone de pie de un salto, corriendo hacia los barrotes y gruyéndoles. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has llevado aquí? Afton suspira y clava un dedo en la frente del hombre, lo que hace que retroceda sorprendido mientras se frota el nuevo punto dolorido. Necesitas calmarte, si quieres actuar como una bestia rabiosa entonces te tratarán así. Afirma, frunciendo ligeramente el ceño para mostrar su disgusto. Scorpion Man no dice nada y Afton continúa, señalando a Dalai Glados. Estos son mis colegas, el doctor Dalai Glados. Tratarás a ambos con el respeto que se merecen o encontraré formas interesantes de castigarte. Luego se señala a sí mismo con el pulgar. Soy Afton Parker, estoy seguro de que has oído hablar de mí. Después de todo, me he vuelto bastante famoso. Afirma con una pequeña sonrisa. Ese sí, todo el mundo en Freeside te conoce, Butcher. Dice el joven antes de que su expresión se endurezca. Dices que luchas por los inocentes, pero como sabes que las muchas, muchas personas que has matado no lo son. A mis ojos eres un hipócrita, mi encarcelamiento solo prueba mi punto. Acusa mientras señala con el dedo en dirección a Afton. Afton simplemente levanta una ceja. Nunca dije que fuera un bueno o hombre justo. Solo dije que castigaría a quienes lo merecen. Algunas personas inocentes resultan heridas, pero las bajas son inevitables. Se encoge de hombros con indiferencia, además, tu encarcelamiento no sería exactamente una decisión malvada. Actuar, dice ambiguamente antes de negar con la cabeza. Dudo que lo supieras, pero tu presencia en Freeside ha causado más daño del que crees. ¿Qué quieres decir? Hombre escorpión gruñe, preguntándose a dónde iba Afton con esto. Afton no tiende la mano a nadie en particular. Talá, dame sus resultados. La científica asiente y le entrega un portapapeles de su manipulación. Afton lo toma y lo examina, levantando algunos papeles para encontrar lo que está buscando antes de levantarlo para que Scorpion Man pueda verlo. Tu cuerpo y tus excreciones son radiactivos. Estar cerca de ti es como tener una piedra de uranio en el bolsillo. Incluso ahora no tenemos idea de cuántas personas se han visto afectadas, y eso sin contar con sus excreciones, dependiendo de dónde haga sus negocios, ese lugar podría ser tan radiactivo como un visor de bombas nucleares. Afirma, sorprendiendo a Scorpion Man, por supuesto, Afton estaba siendo bastante hiperbólico aquí ya que Scorpion Man no es tan radiactivo como sus palabras sugerirían, a lo sumo, solo estaría afectando a sus parejas sexuales debido a que sus fluidos corporales están involucrados, sin embargo, si alguna vez intentara donar sangre, podría haber un problema grave en Freeside. Su sangre no convertiría a las personas en Ulx, pero rápidamente comenzarían a sucumbir a la enfermedad por radiación, perderían cabello, se les derretiría la piel, fallarían órganos y, por supuesto, se convertirían en demonios. Aún así, lo mejor para Afton y Bulwark era hacer que Scorpion Man fuera lo más consciente posible, solo entonces podría aprovechar su estado vulnerable y utilizarlo como un agente adecuado. Al escuchar esta noticia, Scorpion Man palidece rápidamente, se desploma y se sienta pesadamente en su cama mientras aparentemente piensa en las personas a las que ha afectado. El viaje culpable de Afton funcionaría particularmente bien con él debido a su actitud heroica y desinteresado personalidad, algo que había aprendido de los villanos de los cómics de su última vida. ¿Yo, es esto real? Pregunta con los ojos húmedos, incapaz de aceptar su nueva realidad. Afton asiente solemnemente. Me temo que sí. Por la seguridad de Freeside tuve que aislarte. Es posible que su vigilancia haya estado ayudando a algunas personas, pero el beneficio potencial que hizo no compensaría la pandemia que causaría sin querer, espero, por el bien de todos, que nunca haya intentado donar sangre. De lo contrario, Freeside está realmente jodido. Él explica. Scorpion Man niega con la cabeza, n no, afortunadamente no lo hice, aunque lo pensé antes de obtener estos poderes, se mira las manos, ¿cu que hará Freeside sin que yo detenga el crimen? Él pide. Afton resopla, es bastante arrogante pensar que te necesitan, estaban bien antes de Scorpion Man, y estarán bien después, sin embargo, tu vigilantismo ha causado algunos problemas, pero dudo que alguna vez te hayas dado cuenta. ¿Problemas P? Pregunta el joven, luciendo increíblemente vulnerable en este momento. ¿No pensaste que las pandillas y los criminales de Freeside no reaccionarían ante tu presencia? Por supuesto que no. ¿No notaste cómo se estaban formando pandillas más grandes y cada vez mejor armadas? Tu presencia literalmente obligó a las pandillas a reconciliarse y trabajar juntas para eliminarte. Cuanto más lo sacaras, más extremas serían sus acciones, una escalada interminable de violencia. Esto sólo se ve exacerbado por el hecho de que eres reacio a matar a alguien, ¿a dónde crees que van los criminales después de ser arrestados por la NCR y Kinks? Ya no quedan prisiones en Mojave. Grita, cada punto hace que Scorpion Man se encoja aún más. N. Nunca pensé en eso, murmura pero Afton lo interrumpe. ¿Nunca pensaste en eso? Hombre, realmente no tienes ni idea, no es así. Incluso sin las prisiones, ¿alguna vez te preguntaste por qué seguías viendo a la misma gente? ¿Es porque las pandillas tenían gente adentro, de qué te sirve si los sistemas que apoyas son corruptos? Bueno, ¿qué más se supone que debo hacer? No puedo hacer nada. La gente estaba resultando herida y muriendo. La NCR y los Kinks empezaban a pelear entre sí otra vez. Y es tu culpa. Escuché lo que hiciste. Atacando ese edificio de civiles de la NCR. Tú eres el villano aquí. Exclama. Afton se ríe. ¿Crees en todo lo que dice la NCR? ¿Por qué atacaría ese edificio? Dicen que estabas trabajando para la Legión, se calla al darse cuenta de que Afton no era exactamente un aliado de la Legión. Afton sonríe. Oh, sí, mis buenos amigos, la Legión. Soy tan buen amigo de ellos que decidí invitar a César a una de estas celdas para tomar el té de la tarde. Él responde sarcásticamente. Capítulo 485. Materiales recuperados en este punto, Scorpion Man parecía extremadamente deprimido, sus intentos de echarle la culpa a Afton y evitar la responsabilidad por sus acciones, tanto directas como indirectas, habían fracasado. El vigilante simplemente se desplomó en su cama, apoyando los codos en las rodillas mientras miraba al suelo como si buscara respuestas. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Me quedo aquí para siempre? Pregunta Scorpion Man, mirando lastimosamente a Afton, tal hay glados. ¿Quieres que tus robots me diseccionen? Afton se encoge de hombros. Honestamente, lo que suceda ahora depende de usted. Él sonríe, ya nos hemos ocupado de la radiación de fondo que emites, así que la única amenaza ahora son tus excreciones. El sudor, la orina, la saliva y las heces siguen siendo un riesgo para el público. ¿Hiciste qué? Hombre Scorpion pregunta confundido. Afton asiente. Mientras dormías tomamos algunas de tus células y creamos un antídoto barra elixir mutativo. Por supuesto, dudo que sea posible hacer lo mismo con tus fluidos corporales, es una parte esencial de tu fisiología, y quitarlo puede destruirte. Dice, básicamente inventando todo esto. Scorpion Man no producía más radiación de fondo que una persona normal, pero él no lo sabía, lo que le permite a Afton afirmar que sí. ¿En cuanto a tus opciones? Bueno, tienes varios, aunque dudo que te gusten más, el primero y más obvio es unirte a mí y a mi organización, Bulwark. Probablemente seamos uno de los grupos tecnológicamente más avanzados del planeta, los únicos otros que podrían igualarse a nosotros son la hermandad y el enclave, los cuales te ejecutarían por ser un mutante. Afton afirma antes de continuar, si se une nosotros, se le brindará un lugar adecuado para quedarse, acceso a equipos y capacitación que la mayoría estaría asombrada, y la posibilidad de realizar múltiples chequeos con nuestros científicos y médicos. Explica, sintiéndose un poco como un vendedor de infomerciales. Pero, todavía me necesitan en Freeside, murmura débilmente hombre escorpión. Afton se burla. ¿No te acabo de explicar por qué es una mala idea? No es para mí, sino para mi hermano, las pandillas lo torturaron hasta la muerte porque no podía pagar su deuda. Se convirtió en un ejemplo para los demás, necesito detenerlos. Afton niega con la cabeza. Si ese es tu objetivo, entonces lo estabas haciendo por el camino equivocado, en lugar de andar por ahí deteniendo crímenes, deberías haber atacado selectivamente a la banda que mató a tu hermano. Él afirma. El hombre escorpión simplemente mira y mira al suelo, ¿cuáles son mis otras opciones? Afton asiente. Puedo enviarte de regreso a Freeside. Sin embargo, ya fingí tu muerte, así que sería una sorpresa para aquellos que te hayan conocido, además, dudo que quieras arriesgar su salud con tu fisiología. Otra opción es que te deje al azar en Mojave, sin embargo, para mantener a la gente segura, básicamente tendrías que convertirte en un ermitaño, honestamente, tu única opción real es quedarte aquí donde podamos arreglarnoslas. Tu mutación correctamente. Él se encoge de hombros. Esto no quiere decir que estarías atrapado aquí para siempre, simplemente te entrenaríamos y trataríamos de resolver los efectos secundarios de tus habilidades, después podrías ir a donde quisieras. Él explica. El hombre escorpión asiente lentamente, ¿me podría pensar en esto? Quiero pensar en ello antes de tomar una decisión. Afton se encoge de hombros y asiente. Está bien, solo avísame cuando hayas tomado una decisión. No tiene sentido esperar en una celda todo el día cuando podríamos estar entrenándote y curándote. Afirma antes de irse. Talá y Lados flotan a su lado mientras camina, ¿qué deliciosas mentiras le dijiste al hósito de peluche? Talá murmura con voz ronca. De hecho, lo has puesto en una situación sin salida. O se une nosotros o pone a otros en riesgo. Según mi comprensión de su psicología, hay un 0,6% que rechaza tu oferta, creador. Afton asiente. Por supuesto, no diría tonterías sin ningún motivo. Debo tener al menos algunos estándares. Afton no abandona inmediatamente los laboratorios después de su reunión con Scorpion Man, no, en lugar de eso, camina hacia la decisión sobre armadura y armamento. Movius y Klein deberían estar examinando los nuevos materiales que había logrado reunir. Entra al laboratorio y ve a los dos científicos que ya están escaneando el Elite Riot Gear con todas las herramientas y tecnologías que tienen disponibles. El Elite Riot Gear en cuestión es un gran duster marrón reforzado con placas en los hombros, codos, rodillas, pecho y cuello. Los materiales utilizados son bastante primitivos, pero el casco en sí es lo más interesante, contiene grandes cantidades de tecnología compactada y hecha muy duradera sólo para este propósito. Honestamente, el único problema que Afton pudo ver con la armadura es el hecho de que fue diseñada para una mujer, sí, el NCR Elite Riot Gear que obtuvieron de los Van Graaff pertenecía a una mujer. Este fue el caso de los dos conjuntos que les dieron, no fue tan malo ya que la única diferencia entre la versión masculina era la forma, caderas más grandes, cintura más pequeña, etc. Afton no estaba realmente seguro de que podían aprender de la armadura, aparte de integrar placas similares en sus guardapolvos de cuerda clau y tomar la tecnología del casco, no hubo mucho que hicieran. Ya no lo tengo. La única armadura que Afton estaba interesado en adquirir eran las armaduras invisibles chinas, el Tintang solía tener algunas, pero todas fueron destruidas en la creación del traje invisible en el que viven X. Esta es también la razón por la que no pudieron adquirirlas. No se limitó a hacer más Stealth Suites, ya que los materiales que los componen eran extraños y desconocidos para ellos, muy probablemente tomados directamente de algunos Stealth Suites chinos, Afton no estaba seguro de dónde había adquirido esa armadura, tal vez necesitaría hacer un viaje a China y ver qué estaba pasando allí, esperaba que todos hubieran sido aniquilados. Por las bombas nucleares de Estados Unidos, pero si no, probablemente tendría que limpiar el lugar, no iba a permitir que los comunistas envenenaran al mundo otra vez. Capítulo 486. Legión pecador. La noticia del regreso de César se había extendido por toda la legión, para alivio del imperio. Una vez que se supo que había sido salvado, todos los centuriones, legados y otros individuos importantes abandonan inmediatamente sus puestos para ir a encontrarse con su líder. Obviamente, no regresó al fuerte, ya que ese lugar se consideraba inseguro e inadecuado para el gran César, especialmente porque había sido capturado desde allí en primer lugar, en lugar de eso, lo llevaron a un campamento a millas de distancia. Al oeste del Colorado, y estaba muy reforzado en comparación con el fuerte. Esto fue para compensar su fracaso al proteger a César la última vez de esos despreciables mercenarios que ahora se hacen llamar Bulwark, César estaba actualmente sentado en un trono dentro de una gran tienda de guerra, Augusto estaba de pie a su lado mientras los legados y centuriones entraban y se arrodillaban ante él. Las únicas personas que no estaban presentes eran los encargados de cuidar del imperio, como el legado Lanius. Los ojos de César se detienen en Vulpes inculta mientras el hombre entra silenciosamente y se arrodilla junto a los demás, Vulpes, levántate. Ordena, con el ceño fruncido. Vulpes inculta, sabiendo que estaba en problemas, se levanta e inmediatamente comienza a hablar, con la esperanza de aliviar algo de la ira de César. Es una alegría para todos nosotros que haya regresado, mi señor. Me avergüenza no haber podido salvarte antes, el dolor, la humillación y el tormento por el que te hicieron pasar esos bárbaros mercenarios deben haber sido terribles. Él sonríe graciosamente. César frunce el ceño y golpea el reposabrazos de su trono con el puño antes de señalar con el dedo acusatorio al hombre. Cachorro sonriente, ¿realmente pensaste que iba a creer semejante diarrea verbal? Te creías por encima de la tarea de rescatarme de nuestros enemigos y, en cambio, enviaste a Augustus Acuario a lo que supusiste que era una trampa, poniendo en peligro a un valioso comandante de la legión, todo para salvar tu propio pellejo. Él escupe. Gran César, nunca quise decir, vulpe arranca pero es interrumpido. Cerrarás tu sucia boca mientras hablo, ¿entiendes? La única razón por la que no te he arrastrado afuera, te han prendido fuego y te han arrojado a un cañón es porque todavía tienes utilidad. Incluso con tus numerosos fracasos con respecto a tus planes e incluso a mi seguridad, sigues siendo útil, considera esta tu última oportunidad, vulpes, fallame una vez más y te prometo cada centímetro de dolor y agonía que pueda concederte. ¿Entiendes? Vulpes rápidamente asiente y presiona su frente contra el suelo, sintiendo una especie de déjabú, honestamente, vulpes esperaba dos cosas de este encuentro. O lo ejecutan o lo dejan en libertad por completo, este compromiso lo sorprendió un poco. En los últimos meses César se había vuelto más pasivo y delegaba gran parte de sus responsabilidades. Menos brutal en sus castigos, ahora parece que su reciente encuentro con Afton Parker le había devuelto el fuego. Vulpes no sabía si esto era algo bueno o malo, César ahora actuaría como solía hacerlo, pero eso también puso a Vulpes en riesgo de una muerte agonizante, mentalmente sacude la cabeza y regresa. Hasta arrodillarse junto a los demás en la habitación. César se endereza y recorre a la multitud con la mirada. Cicerón Tulio, ¿qué cambios se han hecho para garantizar que un desastre como el que ocurrió en el fuerte no vuelva a ocurrir? Pregunta y un hombre con el rostro lleno de cicatrices se levanta. Tenemos 10.000 hombres solo en este campamento, mi señor, nuestras defensas aún se están construyendo, pero los muros serán tan gruesos que ni siquiera un tanque podría atravesarlos a toda velocidad. Hemos instalado torretas en todos los puntos de entrada que estarán permanentemente tripuladas para evitar ataques sorpresa. Se verificará la identidad de cada persona que entre y salga del campamento, a través de etiquetas, códigos de acceso y listas de miembros. Explica el hombre. César asiente lentamente, eso bastará, por ahora, concéntrese en completar nuestras defensas, si no podemos protegernos del asalto de un pequeño grupo, entonces, ¿qué posibilidades tenemos de tomar Mojave? Surge, Militibus Meis. Él ordena, y todos se ponen firmes. Tomen esto como nuestra segunda oportunidad, si eventos como los que ocurrieron recientemente vuelven a ocurrir entonces nuestra campaña estará terminada, junto con nuestro futuro. El futuro de usted, el de sus hijos y el de los hijos de sus hijos. Todo nuestro futuro depende de tu éxito, recuerda esto cuando empieces a flaquear. Afirma antes de despedirlos a todos, Nam Legión. Al César. La multitud grita en respuesta antes de que todos marchen con paso rápido. César se desploma ligeramente y mira a Augustus, que todavía está de pie a un lado, ¿crees que nuestras defensas serán suficientes para defenderse de Afton Parker y su baluarte? Augustus piensa por un momento antes de sacudir lentamente la cabeza. Esas máquinas que tenía a su lado durante el intercambio parecían más poderosas que las que había visto antes, también parece capaz de reproducir esa servoarmadura suya, que es la la mayor amenaza para nosotros actualmente, con el tiempo suficiente, creo que sería capaz de crear un ejército más poderoso incluso que la hermandad del acero. Afirma con cautela, esperando no ofender a César. César asiente, es exactamente lo que pienso, tenemos suficientes hombres, pero nuestro equipo es deficiente en comparación con él, por supuesto, nuestras leyes contra la tecnología no nos ayudan en este sentido, pero necesitamos algo para combatirlo. Incluso si triunfamos sobre la NCR, él todavía estará allí, esperándonos en Mojave. Dice con un ligero escalofrío. Augustus se muerde el interior de la mejilla mientras va a hablar. Sus solas palabras ponen en riesgo su salud. Entonces tal vez deberíamos, alterar ligeramente la ley, mi señor. Nuestras peleas con la hermandad del acero nos han dejado con bastante arsenal, pero todos tienen prohibido usarlo, quizás ahora sea el momento de crear una unidad especial para una ocasión así. César guarda silencio durante un rato, pero finalmente asiente lentamente. Creo que la situación exige algo como esto, Muy bien, Augustus, te pongo al mando del Alegio Pecator, una unidad a la que se le ha otorgado un permiso especial para utilizar tecnología avanzada. Él afirma. Augustus asiente. Será una hora, mi señor. Capítulo 487. Armas más grandes Después de hablar brevemente con los científicos sobre la nueva armadura estándar media y ligera de bulwark que está en proceso, se va y decide comprobar las cosas alrededor de Big Mountain. Carl todavía pasaba tiempo de calidad con su familia, y Josie estaba babeando sobre las diversas tecnologías que había alrededor del lugar, incluso juró que la vio cabalgando a lomos de un robo escorpión el otro día, o tal vez alucinando. Lo único que lo perturbó un poco es el hecho de que no había visto mucho a Boone, el hombre siempre se levantaba temprano en la mañana, iba a algún lago y luego regresaba con círculos oscuros alrededor de los ojos y oliendo fuertemente. De pólvora. Obviamente, estaba en el campo de tiro, pero Afton no estaba seguro de que provocó este nuevo ataque de determinación y entrenamiento obsesivo, se encoge de hombros, tal vez era hora de descubrir que estaba molestando a su compañero. Cuando se acerca al campo de tiro, lo recibió el sonido de disparos de varias armas. En el interior ve a Boone parado donde Tami había estado hace semanas, actualmente estaba disparando su rifle de caza a un objetivo a unos 800 metros de distancia. Para la mayoría, este sería un tiro increíblemente difícil, pero para Boone, parecía relativamente fácil, una vez que vació su cargador, deja caer el rifle, saca un revólver 44 y continúa disparando al mismo objetivo. La mayoría de los disparos dieron en el blanco a pesar de que ahora usaba una pistola, Afton sabía lo difícil que era ese disparo, especialmente porque su percepción y agilidad eran muy altas. Era una hazaña casi sobrehumana, pero Boone lo estaba haciendo con bastante facilidad, Afton saluda después de que el revólver hace clic, indicando que faltan balas. Boone lo mira y asiente. ¿Necesitas algo? Afton niega con la cabeza. ¿Personalmente? No, tú en cambio llevas semanas entrenando sin parar, te devuelvo la pregunta, ¿necesitas algo? No. Solo necesito ser mejor de lo que soy, más rápido, más fuerte y mejor. Afirma mientras recarga sus armas con tanta destreza que Afton se preguntó si tenía la ventaja recarga rápida. Así que algo te está molestando. Afton lo desafía, preguntándose si Boone estaría dispuesto a hablar de ello, el hombre era un hueso duro de roer y rara vez mostraba emociones. Para ser honesto, la única sonrisa real que había visto a Boone era ante la supervivencia de Carly mientras mataba legionarios. Boone se detiene a mitad de recargar el revólver antes de asentir. Ha pasado un tiempo desde que estuve en el primer reconocimiento, trato de no pensar demasiado en eso o los días a veces se me pasan, Mandy tampoco estaba. No me molesté ni bebí lo suficiente como para que no importara, pero no puedo olvidar a las personas que perdimos y las cosas que hicimos, quiero decir que ya lo superé. Pero. Lo que pasó con Carl me hizo sentir como si estuviera de regreso en Bittersprings. Afton levanta una ceja pero no interrumpe al hombre, permitiéndole expresar sus quejas. Boone termina de recargar sus armas y comienza a disparar de nuevo, descargando todas las balas de su rifle antes de volverse hacia Afton, tenía un amigo llamado Isaac, un tipo gracioso, le gustaba la comida a pesar de la mierda que teníamos que comer en la unidad, lo hizo. Su deber de cazar animales para darle cierta variedad a la unidad, soñaba con comprar una granja y vivir pacíficamente con una esposa y una familia, él era mi observador antes de Mandy. Lanza un largo suspiro. Estábamos en un tiroteo por alguna razón que no recuerdo, las balas eran tan fuertes que apenas podía oírme pensar, y mucho menos Isaac mirándome, por eso no tenía idea de cuando algunos tipos se había acercado sigilosamente a nosotros y le había disparado a Isaac en el cuello, me las arreglé para lidiar con ellos con heridas mínimas, pero Isaac estaba jodido. Intenté salvarlo pero, se calla y sacude la cabeza con una mirada de determinación. La mierda que le pasó a Carl no habría sucedido si yo estuviera mejor. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. Nunca. Él afirma. Afton asiente lentamente después de escuchar la historia, podía entender los sentimientos de Gohne, más o menos. Estaba seguro de que el sniper tenía algún tipo de trastorno de estrés postraumático, pero eso era común en el páramo, por lo que nadie se molestó en prestarle atención. Si quieres hacerte más fuerte, creo que practicar algo que ya dominas es bastante ineficaz, ¿por qué no intentas mejorar tus habilidades con dispositivos? Si tuvieras algunos flashbanks, podrías haber podido cegar esos tipos con lanzagranadas por un momento. Él dice. Gohne deja su rifle de caza y asiente. Creo, puede que tengas razón. Admite, ya que no ha visto mejoras drásticas en su rodaje durante muchos años. También me gustaría que te equiparan con el armamento que produciremos en el futuro, ¿qué dirías de probar un Railgun? Él pide. El proyecto del que hablaba era básicamente la versión de Boulevard de los rifles Gauss de la Hermandad del Acero, los rifles Gauss estaban destinados a ser un arma multiusos. Arma, por lo que no eran tan poderosos como podrían ser. El Railgun que Afton y los científicos estaban tratando de crear era significativamente más grande, con un cañón mucho, mucho más largo para que el proyectil pudiera ganar más velocidad. Esta arma sería excelente para Bohone, ya que esencialmente sería un super francotirador, avergonzando incluso al rifle antimaterial. Bohone asiente lentamente. Si dispara bien, inscríbeme. Afton sonríe, bien. Haré que los científicos se pongan a trabajar en herramientas de apoyo, pero eso tendrá que esperar hasta que tengamos las prótesis de Carol correctamente arregladas, creo que le gustará lo que le ofrecemos. Idear. Bohone levanta una ceja, armas. Afton asiente. Grandes armas. Capítulo 488. Lealtad del leal para Tamiya y la pandilla del aeródromo de Neyis, el tiempo pasaba rápidamente. Habían avanzado mucho en su familiarización con los lugareños. Sin embargo, los trabajos que hacían eran increíblemente diversos, desde enseñar a los niños hasta limpiar áreas infestadas de hormigas gigantes y actualizar los mapas de los Bohmer para que sean precisos con el clima actual. Verónica parecía estar divirtiéndose, pero Anja parecía un poco agotada. El hecho de que tuvieran que comportarse bien en todo momento, además de ayudar a los Bohmers con cualquier cosa que pudieran necesitar, dejó exhaustos a Goul y Tamiya. Dicho esto, habían conocido a algunas buenas personas mientras estuvieron aquí, Raquel, la maestra de armas que controla la vida de los Bohmers. Suministros y armamento. Ella había sido una perra al principio, pero se había aliviado considerablemente una vez que los conoció, dicho esto, la forma en que ella y Verónica coqueteaban entre sí era un poco extraña. Se insultaban unos a otros hasta que a alguien no se le ocurría un insulto y luego se reía de ello, muy peculiar. Arguilla, el médico a cargo de todos los heridos y de la salud general de los lugareños. Era un ángel en forma de viejo sucio, honestamente, Tamiya no podía recordar a alguien tan bondadoso con este hombre, dispuesto a arriesgar su propia salud por el bien de todos los demás. Tamiya deseaba haberlo ayudado ella misma, pero afortunadamente Verónica sabía lo suficiente sobre medicina para ayudar con la extraña enfermedad que se había estado propagando lentamente. La cara de Arguilla se puso un poco divertida cuando todos nos dimos cuenta de que la enfermedad era el escorbuto, y que su dieta limitada y la falta de vitaminas la habían provocado. Leal, jefe de mecánicos y anciano certificado. Es un poco tosco, probablemente debido a su edad, pero es una de las personas con más conocimientos que Tamiya conoció, aparte de Afton y sus científicos, por supuesto. El hombre disfrutaba de muchas cosas, desde trabajar en un proyecto difícil hasta sentarse con los niños y contarles historias de los bombers. Historia. Loyal es en realidad una de las personas a las que no les disgustó inmediatamente el grupo al llegar, aparentemente optimista acerca de recibir su ayuda. Sin embargo, una cosa que Tamiya encontró un tanto extraña fue la mirada que él enviaba al grupo de vez en cuando, como si esperara una oportunidad para preguntar algo. Por último, pero no menos importante, está Pearl, la líder amable pero ligeramente sádica de los bombers. La mujer era amigable con todos hasta que alguien le pisó los pies y luego se convirtió en un demonio en pie de guerra, Tamiya se estremece al recordar la vez que unos niños pensaron que sería divertido hacerle una broma, poniendo alfileres en la silla de Pearl, si, ninguno del grupo se atrevió a mirar a la mujer a los ojos después de ese incidente, y solo vieron a los perpetradores una semana después, parece como si ella los hubiera hecho limpiar los baños con sus manos desnudas todos los días desde entonces. Había muchas otras personas con las que Tamiya también se había hecho amiga, pero eran demasiado numerosas para mencionarlas. Dicho esto, el esfuerzo del grupo para ayudar a los bombers. Poco a poco había producido un cambio en sus actitudes. Claro, no recibirían a ningún forastero con los brazos abiertos, pero tal vez estarían un poco preocupados por hacerlos volar en pedazos. Hacía tiempo que no era necesario disparar la artillería, pero Tamiya le aplicó eso al cadáver en descomposición de George que yacía justo afuera de la casa de los bombers. Territorio, cortesía de Verónica. Tamiya estaba a punto de ir a visitar a Pearo para ver si había algún trabajo que hacer cuando Loyal la saludó con una expresión determinada en su rostro. Hola, Leal, ¿qué pasa? PSSCH. Intenta quedarte callado ahora, no quiero que los demás escuchen. Esto, ¿lo oyes? Dice rápidamente, tratando de calmarla. Tamiya simplemente levanta una ceja pero asiente de todos modos, Er, ¿seguro? Ella dice en voz baja. Leal hace un gesto hacia la silla de jardín junto a la suya y se inclina ligeramente hacia adelante. Has estado haciendo algo. Buen trabajo, y puedo decirte que todos sabemos que estás aquí, pero creo que es hora de que te cuente sobre, la dama en el agua. Afirma ambiguamente. Él frunce ligeramente el ceño, quita esa mirada de encima. Tu cara, no hay nada mal con llamar ella que, no hay. Loyal sacude la cabeza ante su expresión aburrida y continúa. Hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de la guerra que creó este paisaje infernal, un bombardero se estrelló no lejos de aquí, específicamente en el lago Mead, de ahí el nombre. La dama del lago. Él afirma. Un bombardero era un artilugio volador que podía lanzar bombas sobre cualquier cosa que sobrevolara. Quiero intentar levantar a la dama del lago, como solían decir esas viejas historias de caballeros y espadas. Dice con una mirada sorprendentemente vertiginosa en su rostro. ¿Cómo te enteraste de esto? Eres viejo, pero no viejo de antes de la guerra. Ella afirma con una sonrisa. Ríete, porque ciertamente no me siento más joven, y para que sepas, lo leí en un periódico, de todos modos, necesito tu ayuda para resucitar a la dama del lago. No puedo pedirle esto a nadie más, te lo ruego. Él suplica. ¿Por qué no puede hacerlo alguien más? No es que a los Bomers se les prohíba salir del aeródromo. Pregunta, sin estar segura de si el atacante estaba allí, los periódicos no eran exactamente la mejor fuente de información precisa. Sacude la cabeza. Si le pido a una persona que lo haga, todos los demás se enterarán, debes haber oído hablar de las historias de nuestra historia, las leyendas de la dama, un olor. De esto y todos lo sabrán. Sé que son dignos de confianza, pero la NCR y la Legión no lo son. Si se enteran, robarán a la dama. Er, yo también soy un outsider, ¿sabes? Ella señala. Loyal sacude la cabeza y agita el brazo. Solo de nombre. Has demostrado lo suficiente, por eso incluso te pregunto, eres una de las personas más competentes que conozco, más que cualquiera de nosotros, por eso te confío esto, con nuestros sueños. Él explica. Tania asiente, lo haré, pero dudo que pueda sacar un bombardero del agua con mis propias manos, bromea, pero todavía no está segura de cómo Loyal quiere realmente abordarlo. Loyal niega con la cabeza. No te preocupes por eso, ya lo tengo cubierto, solo debes concentrarte en encontrarlo y sacarlo. Se pone de pie, sígueme, te mostraré lo que tengo planeado. Dice, casi saltando hacia el hangar que contiene sus suministros. Tania solo puede negar con la cabeza y reírse de la forma en que actúa. Nunca había visto a un hombre tan mayor como él, tan alegre y enérgico, aparte del señor House. Capítulo 489. Cruzando las cortezas Loyal lleva a Tania al hangar y le muestra algunos dispositivos extraños, el anciano rápidamente saca a todos los demás mientras hace gestos exagerados hacia los pequeños dispositivos con forma de caja. ¿Ves esto? Sus balastos, dispositivos flotantes y desplegables que ayudarán a sacar a la dama del agua, dice antes de arrojarle algo más, y ese es un respirador, debería permitirte permanecer bajo el agua durante aproximadamente una hora. Él explica. Tania levanta ligeramente uno de los lastres y frunce el ceño ante el peso, a pesar de que estaban destinados a flotar, eran significativamente más pesados de lo que esperaba. ¿Estás seguro de que funcionarán? ¿No son los bombarderos increíblemente pesados? Leal asiente. Lo son, pero, patea un gran contenedor lleno hasta el borde de lastres. Tenemos suficientes cosas para hacer flotar un edificio. Tania, Verónica y Anja llevaban grandes mochilas llenas de lastre fuera del aeródromo. En ese momento caminaban por la carretera repleta de cráteres, pero su destino no era el lago Mead, al menos no todavía. Primero, iban a dirigirse al punto de teletransportación que habían usado para llegar aquí e informarle lo que estaba sucediendo a Afton, tal vez él querría echarle un vistazo al bombardero antes de que los bombers lo atraparan. Pasan junto al cadáver destrozado de George y finalmente llegan al punto, Verónica usa un pequeño dispositivo que hace que un rayo se dispare desde el cielo y los golpee, levantando una nube de polvo y provocando que desaparezcan. Después de regresar, el grupo ignora las grandes instalaciones nuevas que no habían visto antes y se dirige al think tank para encontrar a Afton. Y, con la ayuda de Glados, lo encuentran en un laboratorio trabajando con Mobius y Klein en su servoarmadura. El trío rápidamente se da cuenta del grupo y Klein se burla indignado. Es como la escuela secundaria otra vez. Moleste a alguien más, tenemos tarea que hacer. Exclama. Afton simplemente sacude la cabeza ante los científicos y mira al grupo implorante. ¿Pasa algo? Tamiya asiente, Er, sí, estábamos a punto de levantar un bombardero literal en el lago Mead y queríamos informarte sobre ello, ella explica con una mirada tímida. ¿Un bombardero? Afton habla como un loro, la emoción se muestra brevemente en sus ojos antes de recomponerse. ¿No hay duda de que esto es para los Bombers entonces? Ella asiente de nuevo. Casi lo han divinizado y nos han dicho que lo saquemos del agua con lastres. Ella señala las grandes mochilas que llevaban, están planeando desarmarlas con robots y transportarlas todas de regreso a su base mientras disparan artillería cerca de la NCR como distracción. Ella dice. Afton se frota la barbilla ante esto, la mayoría de los aviones no habían sobrevivido a las bombas nucleares iniciales que iniciaron la gran guerra y los que si lo hicieron sufrieron daños demasiado irreparables como para funcionar, sin mencionar la falta de personas que supieran cómo volar el avión. Cosas, los aviones no eran como los Vertibyrs, dale a alguien un par de semanas de entrenamiento y vaya son capaces de volar un Vertibyr, pero un avión, un bombardero o un jet. No hay posibilidad, tendrías más posibilidades de explotar espontáneamente que de hacer que la cosa esté en el aire, incluso si lo hicieras, pronto saludarías al suelo con mucho entusiasmo a la velocidad de un partido. Dicho todo esto, si alguien poseyera un vehículo así en el clima actual, sería una fuerza casi imparable, ¿de qué serviría una servoarmadura contra un bombardero que lanza cargas útiles desde una milla de altura? ¿Tú? Ninguno. Honestamente, Afton estuvo tentado de robar el bombardero para sí mismo, pero sabía que eso probablemente haría que los bombers lo odiaran a él y al trío. Además del hecho de que no tenía idea de cómo lo transportaría de regreso a Big MT, no era como si los teletransportadores pudieran transportar algo tan grande. Afton mira a Clayne y Mobius, esperen aquí, tengo algo que hacer. Afirma y hace un gesto para que el trío lo siga. Deja el team tank y se dirige directamente a X-8, donde se pueden encontrar los kiberdocs. Reúne a un gran grupo de los diseñados por lados para explorar, escanear y otras tareas diversas. Son alrededor de 30 y deberían ser suficientes para escanear el bombardero con relativa rapidez, una vez hecho esto, enviarían los datos al team tank para poder replicar el bombardero. Lleva a estos tipos contigo, escanearán el bombardero una vez que esté fuera del agua, una vez que hayan terminado, se teletransportarán de regreso, también ayudarte en el combate si lo necesitas. Él afirma. Tania asiente, está bien. ¿Eso es todo? Afton sonríe afirmativamente. Debería serlo. ¿Quieres que te acompañe o...? Él pide. Tania niega con la cabeza, no creo que tenga sentido, además ya estás bastante ocupada aquí, Afton asiente, muy bien, chicos, será mejor que lo hagan antes de que alguien se dé cuenta de que se han ido, recuerden llevarse a los Kiberdox. Dice antes de regresar con Klein y Mobius para seguir trabajando en su servoarmadura. Tania, Verónica y Anja regresan rápidamente al Mojave con 30 Kiberdox detrás. Los teletransportadores trabajan horas extras para mover a todos, pero finalmente regresan y comienzan a dirigirse hacia el lago Mead, en el camino se topan con algunos obstáculos, pero los posibles asaltantes son fácilmente ahuyentados por el ejército de Kiberdox. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de una enorme manada de Golden Gecko. Afortunadamente, el ladrido sónico de un Kiberdox es suficiente para hacer volar a un hombre adulto, multiplica esto por 30 y obtienes un resultado bastante explosivo. Cualquier Gecko en el camino del proyectil se congela, tiembla y explota en una fuente de sangre. Tania se preguntó de qué sería capaz un ejército de 100 Kiberdox, debido al tipo de arma que era, lo más probable es que matara instantáneamente a cualquiera que condujera vehículos pesados, lo que significaba que estos Kiberdox eran literalmente los mejores anti-armas de vehículos en Mojave, por un amplio margen en realidad. Capítulo 490. Cazador Tews Muy pronto, el grupo se acerca lo suficiente como para ver el lago Mead, y luego localiza el muelle donde supuestamente está cerca el bombardero. Desafortunadamente para el progreso del grupo, hay un gran edificio al lado del muelle que está completamente cubierto de una sustancia parecida a un semen, lo que indica que algunas criaturas se habían establecido allí, el grupo retrocede ligeramente mientras un cazador es más grande que el promedio vuela sobre el edificio y comienza a limpiar su antena. Aún no los había notado, pero lo haría una vez que el grupo se acercara, Tamiya se preguntó cuántos cazadores había realmente dentro de la estructura, Tamiya, Verónica y Anja dejan caer las bolsas de lastres y preparan sus armas mientras se acercan lentamente al edificio. Cuanto más se acercan, más fuerte se vuelve el leve zumbido, lo que hace que al grupo se le eriza la piel ante el sonido. Si hubiera algo que los tres tuvieran en común, sería su odio hacia los insectos, cazadores, especialmente debido a su gran velocidad y su veneno increíblemente mortal. Anja apunta con su SMG silenciado al cazador que está en lo alto del techo y le dispara un par de tiros. Los disparos son relativamente silenciosos y el resto de la colmena no los habría escuchado si algunas balas perdidas no hubieran impactado en la pared de concreto del edificio, produciendo un gran sonido destrépito. El único lado bueno de esto es el hecho de que logró matar al cazador, abriendo a la criatura numerosos agujeros que arrojaban sangre parecida a un gato. El sonido del zumbido aumenta abruptamente cuando los cazadores, grandes y pequeños, comenzaron a salir del edificio como una marea interminable de pesadillas. El grupo comienza de disparar con abandono, Tania dispara su revólver, Verónica dispara su pistola de plasma y Anja continúa disparando su SMG. Los numerosos kiberdox a su lado también lanzan ataques sónicos, pero los cazadores son lo suficientemente rápidos e inteligentes como para evitar la mayor parte de eso. En cambio, las explosiones sónicas golpean el edificio, creando un gran agujero en la pared y provocando que el techo colapse sobre sí mismo. A juzgar por el chirrido, el colapso había matado a algunos cazadores. Sin embargo, ahora con el agujero más grande, más cazadores pudieron salir de la colmena. Tania tuvo que esquivar hacia un lado mientras un cazador vuela directo hacia ella con su aguijón venenoso listo para atacar, ella logra evitarlo y un kiberdox lo arranca del cielo en respuesta, pero este ataque marcó el comienzo de una vida o muerte. Luchar. Los kiberdox estarían relativamente bien si fueran golpeados por un cazador, pero el grupo no tendría tanta suerte, un par de picaduras y seguramente morirían, el veneno que produjeron estas criaturas no fue el mismo. No se le llama el más mortífero sin ningún motivo. Tania enfunda su revólver y saca su ultra-chainsword, encendiéndola y sonriendo mientras la hoja oscila como una motosierra. Lo lanza hacia otro cazador y lo corta fácilmente, era como si estuviera cortando mantequilla con un cuchillo tan caliente como el sol. Recuérdame besar a Afton por esto. Exclama con una sonrisa sádica mientras continúa cortando cualquier cosa que se acerque. La propia Verónica iba a la ciudad golpeando a cazador como si fueran pelotas de playa con su puño de poder único, enviando lo que equivalía de bombas de insectos cronometradas volando hacia sus aliados. El grupo pelea así durante un par de minutos, y ocasionalmente se acerca el aguijón de un cazador que es detenido por su armadura. Verónica incluso tenía un aguijón todavía sobresaliendo de su plumero sanguinario. El trío se toma un momento para recuperar el aliento mientras mira fijamente los numerosos cadáveres de cazador. ¿Deberíamos saquear la colmena o simplemente dejar que los perros la destruyan? Verónica murmura, más para sí misma que otra cosa. También asiente, no voy a entrar allí, así que, a menos que quieras probar suerte, lo destruiremos. Ella afirma. El trío asiente con la cabeza y ordena a los kiberdox que ladren el edificio hasta que se derrumbe por completo, con suerte destruyendo cualquier huevo de cazador que pueda haber dentro. Luego se dirigen a los muelles y contemplan el lago Mead, tomándose un momento para admirar lo que es esencialmente el alma del Mojave. El lago Mead contiene una de las aguas más limpias que encontrarás en el páramo, por lo que no es extraño ver tantas facciones intentando reclamarlo. Si no fuera por la presa o ver, el lago Mead sería el recurso más buscado. Entonces, ¿eh, alguna idea de por dónde empezar? Pregunta Tamiya, sacando el regreater que lo ya le había dado. Verónica se encoge de hombros, el artículo de noticias decía que debería estar cerca de este lado del lago, así que nada alrededor de las partes más profundas para asegurarte de no perderte nada, además, puede que haya algunas criaturas nadando por aquí. le recomiendo que no tome eso a menos que Afton le haya dicho que es seguro. Dice, señalando la Ultra Chainsword. Tamiya lo mira fijamente, HMM, Afton no dijo nada sobre usarlo bajo el agua, pero tengo la sospecha de que no sería bueno. Dice con un suspiro, entregándole el arma de Verónica antes de sacar un cuchillo de su bota. Un, ¿los Kiberdox no pueden ir con ella? Pregunta Anja, no queriendo enviar a Tamiya al lago que probablemente esté lleno de criaturas. Verónica niega con la cabeza. ¿Has visto perros nadando? Bueno, imagina un perro tratando de nadar con placas de metal soldadas, pueden nadar, pero apenas. Ella explica. No te preocupes por eso, entraré y saldré bastante rápido. Solo mantén un ojo en la superficie y dispara a cualquier cosa que parezca querer comerme, genial. Genial. Verónica levanta el pulgar. Tamiya asiente, muy bien, todos regresaremos aquí para recoger el resto de los lastres de vez en cuando, así que tíralos cuando esté cerca. Dice antes de quitarse la mayor parte de su ropa. Intentar nadar con un plumero pesado o una armadura de combate parecía una forma segura de ahogarse, incluso con el respirador. Además, la maniobrabilidad bajo el agua probablemente era lo más importante. Tamiya levanta la mochila de lastres y les hace un gesto de asentimiento, caminando hasta el final del muelle en ropa interior y poniéndose su regreater antes de saltar, dejando al dúo y a los 30 kiberdox observando mientras ella se aleja nadando. Capítulo 491. Acechando en el lago, dentro del lago, Tamiya apenas podía ver nada, quizás debería haberle pedido a Afton que le hiciera unas gafas. De todos modos, pudo distinguir algunas formas bajo el agua, lo que ayudaría a encontrar al atacante. La única ventaja de esto era el agua fría y refrescante que la rodeaba. No es frecuente que puedas escapar del clima cálido de Mojave, y la mayoría de la gente en Mojave ni siquiera sabía nadar. Lentamente desciende hasta el fondo del lago, permitiendo que el peso de los lastres que llevaba la lleven más profundamente. Nada alrededor del fondo del lago durante aproximadamente un minuto hasta que finalmente encuentra la forma grande y oscura que se parece a un avión que había visto representado en registros y fotografías anteriores, nada hacia arriba y comienza a pegar los lados magnéticos. De los lastres al bombardero según había explicado Loyal. Necesitaba asegurarse de que no se perdiera nada, de lo contrario el bombardero simplemente se rompería y se hundiría en el fondo del lago en muchos pedazos, algo que sería increíblemente difícil de arreglar. Rápidamente coloca todos los lastres de la primera bolsa y regresa, recoge la segunda y hace lo mismo con esa. Sin embargo, una vez que regresa al bombardero con la tercera y última bolsa, comete un error, estaba debajo del bombardero y empujándose con cuidado desde el suelo para sujetar adecuadamente el lastre cuando siente que algo se aplasta bajo sus pies, ella mira baja y ve un huevo muy dañado que está filtrando todo su interior al lago, mierda. Su maldición ahogada se puede escuchar a través de su respirador. No tenía idea de a qué criatura pertenecía el huevo, pero fuera lo que fuera, seguramente estaría enojado. Algo pasa rápidamente por su posición, perturbando el agua circundante pero sin permitirle vislumbrarla. Ella prepara su cuchillo para botas en respuesta, pero sabe que la mayoría de las criaturas ni siquiera se inmutarían al ser apuñaladas con él, nuevamente, Tania se da vuelta, pero apenas ve una especie de pie azul verdoso que desaparece en la distancia, lista para ello esta vez, gira e intercepta a la criatura mientras intenta arañarla, desafortunadamente, su cuchillo simplemente se desliza de su piel viscosa y la punta apenas penetra. Su garra salta y se clava ligeramente en su hombro, extrayendo sangre. Ella contiene su gemido de dolor, no queriendo escupir accidentalmente su respirador y condenarse a sí misma. Ella lo mira fijamente y ahora puede identificar a su atacante. Era un humanoide de siete pies con piel viscosa de color azul verdoso, una aterradora cabeza calva con brillantes ojos de color rojo anaranjado y garras amenazadoras en cada brazo. Honestamente, esta era la primera vez que se encontraba con un Lakelurk, pero eso significaba que no tenía experiencia en lidiar con él. Todo lo que tenía eran algunas anécdotas de soldados que habían luchado contra ellos en tierra en el pasado, desafortunadamente, todos los que habían intentado luchar contra uno bajo el agua nunca regresaron. Lo más probable es que se lo hayan comido. El Lakelurk mira ferozmente a Tamiya, el olor de su huevo destruido aún está pesado en el agua mientras su fuerza vital se desangra. Aquí es donde Tamiya cometió su primer error, al olvidar que las garras de un acechador eran su arma secundaria, en la que Lakelurk abre la boca y deja escapar un chillido que sólo parece amplificarse al estar bajo el agua. Es que... Tamiya lucha por no escupir su rebreater cuando el ataque sónico la golpea, casi reventando sus timpanos por completo mientras sostiene su cabeza en un intento de sofocar el ataque al menos ligeramente. Mientras está desorientada, la que Lakelurk se lanza hacia adelante y clava una garra en el estómago de Tamiya. Tamiya, que acaba de ser apuñalada, escupe su respirador en respuesta, pero instintivamente ataca con su cuchillo, logrando apuñalarlo en el ojo, lo que hace que retroceda momentáneamente. Ella mira su herida que sangra mucho, pero la ignora y encuentra su rebreater, lo encuentra cerca flotando hacia la superficie y rápidamente lo agarra, mientras saca un paquete de estímulo de la bolsa que había trajo. Se lo apuñala a sí misma, lo que permite que el cuerpo selle rápidamente la herida mediante una explosión de plaquetas, pero la amenaza del acechador del lago sigue presente, mira hacia la superficie, preguntándose si luchar contra él allí sería más fácil, pero rápidamente lo ignora. Pensó que la superficie probablemente sería más peligrosa que donde estaba ahora, Tamiya frunce el ceño mientras prepara el cuchillo nuevamente, esta vez preparada para un potencial ataque sónico, rápidamente se gira e intercepta el golpe de la garra, esquivándolo apenas pero sin lograr cortar su molesta y resistente piel. Intenta morderle el cuello, pero ella patea las piernas, obligándose a retroceder, sin embargo, la criatura la sigue, apretando sus mandíbulas sobre su hombro y arrancando un buen trozo de carne. Tamiya lanza un rugido ahogado a través de su regreater y lo apuñala furiosamente en represalia, pero el agua y la piel restrictivas de la criatura básicamente anularían cualquier daño que pudiera causar. ¡Mierda! Piensa para sí misma, literalmente la están devorando viva aquí abajo y no tiene ninguna posibilidad de escapar, si intentara alejarse nadando, la cosa la arrancaría de un carajo, el acechador se aleja nadando después de conseguir algo de carne, pero regresará muy pronto para otro bocado, Tamiya rápidamente mira alrededor del área en busca de algo que pueda salvarla, cuando sus ojos se fijan en el último lastre que tenía que colocar. Su expresión de dolor se convierte en una de determinación mientras recoge el lastre y se acerca al bombardero, sin embargo, no lo coloca, sino que espera a que el Lackalurk se acerque de nuevo, ella está de espaldas al chasis de metal del bombardero y puede ver a la criatura acercándose, una vez que está lo suficientemente cerca, evita una garra punzante pateando el bombardero, posicionándose de manera que el bombardero esté detrás del Lackalurk antes de empujar el lastre en él, su fuerza es increíble, pero no es sólo Tamiya la que trabaja contra la criatura, el imán del lastre empujaba hacia el bombardero. Capítulo 492. Mira los fuegos artificiales. Con un último grito ahogado, Tamiya logra empujar al Lackalurk contra el bombardero, el imán del lastre gana fuerza y se clava en su pecho, manteniendo a la criatura pegada al bombardero. El Lackalurk intenta lanzar un grito sónico, pero no puede debido a la gran presión que se aplica en su pecho. Intenta sacar el imán de sí mismo pero no puede, simplemente queda atrapado aquí. Tamiya le lanza un último ceño fruncido antes de nadar rápidamente hacia la superficie, su hombro todavía sangraba mucho, por lo que necesitaba que lo revisaran antes que nada. Verónica y Anja detectan el estado de cansancio y sangre de Tamiya y rápidamente la llevan a la orilla. Verónica revisa sus heridas y hace todo lo posible para curarla. Después de una cantidad bastante gratuita de limpieza de heridas y vendajes, Verónica finalmente decide acercarse al elefante en la habitación. ¿Qué te hizo eso? Pregunta, sin mucho conocimiento sobre las criaturas que albergaba el lago. La Kellurk accidentalmente rompió un huevo en su nido. Ya viste el resultado. Ella simplemente afirma. ¿Y lograste matar a uno de ellos con un cuchillo? Verónica pregunta con incredulidad. La mayoría de las personas de alto nivel las criaturas en el Paramo eran muy resistentes a la mayoría de las armas. Con piel anormalmente gruesa, escamas, propiedades regenerativas y otras habilidades defensivas. Tamiya niega con la cabeza, usa el detonador y lo descubrirás. Dice con una pequeña sonrisa. Verónica y Anja se miran antes de encogerse de hombros, la primera saca el detonador que lo ya les había dado y lo activa. Pequeños chorros de agua brotan del agua debido a la repentina descompresión de los lastres y poco después parece como si un monstruo marino estuviera a punto de estallar, el enorme bombardero de antes de la guerra aparece rápidamente debajo del agua, flotando lentamente a lo largo de la superficie, revelando todos los percebes, óxido y otros daños que había acumulado durante siglos bajo el agua. Sin embargo, el complemento más interesante sería que la Keluru de alguna manera se pegara a la parte superior, atrapado magnéticamente por el lastre ahora expandido. Verónica mira hacia Tami y ve su mirada engreída de satisfacción, entonces, tuve que improvisar, ¿eh? No puedo decir si estás tomando el pelo o realmente preguntando, dijo. Murmura antes de encogerse de hombros. Casi muero, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ella explica. Solo digo que sin ese lastre el bombardero podría haberse desmoronado, pero supongo que cambiar el bombardero por tu vida es un buen intercambio, luego mira a los 30 Kiberdox que están parados en el muelle, ¿y ahora qué? Tamiya se encoge de hombros de nuevo, Afton dijo que lo escanearían una vez que esté fuera del agua, ¿cómo lo harán? Interrumpió mientras todos los Kiberdox se lanzan al lago, haciendo un remo de perro bastante pobre mientras nadan hacia el bombardero. Ah, ¿estás seguro de que no hay otros la Kelurks por aquí? Porque no seré yo quien le diga a Afton que perdimos a una de sus mascotas. Verónica afirma. Tamiya niega con la cabeza. Si lo hubiera, no estaría aquí. Apuntando con su pulgar a su hombro fuertemente vendado y a su herida en el estómago. El trío observa cómo los Kiberdox llegan al bombardero y comienzan a subirse a él con sus patas de metal. Algunos se abren camino dentro del avión mientras otros simplemente esperan en el exterior. Por supuesto, destrozan fácilmente al la Kelurk atrapado mientras están allí, y Tamiya siente una satisfacción casi sádica al ser devorado vivo. Una vez que cada uno de ellos está en posición, se acuestan y aparentemente se van a dormir. Sin que todos los que miraban lo supieran, los dispositivos colocados dentro de los Kiberdox por glados estaban trabajando horas extras para escanear todo el bombardero. El bombardero en sí no era tan complicado, al menos no comparado con lo que estaba trabajando el Think Tank. La única razón por la que realmente necesitaban escanear el bombardero en primer lugar era examinar los instrumentos giroscópicos y otros componentes esenciales necesarios para que los aviones vuelen correctamente. Claro, Afton podría haber hecho que los científicos trabajaran en el redescubrimiento de tales sistemas, pero requería demasiado tiempo ignorar los otros proyectos, al menos de esta manera, podría comenzar a crear un vehículo para que Bulwark sea conocido. Sin embargo, Afton siguió pensando si valdría la pena robar el bombardero y repararlo con Mechanicus para hacerse enemigos de los Bombers y potencialmente del señor House. Los Kiberdox continúan escaneando y transmitiendo información sobre el atacante al Think Tank durante un par de horas. Una vez hecho todo, saltaron nuevamente al agua y nadaron hacia el trío en la orilla. Muy bien, supongo que ya está hecho, será mejor que le digamos a Loyal que comience a transportar el bombardero de regreso. Afirma, tomando la radio que Verónica sostenía y transmitiéndole a Loyal su éxito. Por supuesto, el hombre casi se rompe la cadera saltando de alegría como un colegial. Ja 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 ja. Sabía que podrías hacerlo. Malditos sean esos mojigatos que pensaron que nos traicionarías. Ja ja. Loyal exclama felizmente por la radio mientras ordena a sus robots que se dirijan al lago Mead, desarmen el bombardero y lo transporten. También les sonríe a los demás cuando escuchan claramente a Loyal por la radio. Sí, sí, ahora regresaremos. ¿Vas a empezar a distraer la NCR ya? Ya está sucediendo, si miras hacia arriba en un par de segundos, pato pato, pato pato, pato pato. Los misiles se lanzan al cielo aproximadamente desde donde se encuentran los bombers, dejando rastros de humo a medida que se separan y se acercan a las afueras de Camp Carren y Camp Guardian, que estaban ubicados al norte del lago Mead. Obviamente, los misiles cayeron del cielo un poco antes de alcanzar sus objetivos, pero fue suficiente para que cualquiera se cagara. Ver una docena de poderosos misiles volando hacia ti no era exactamente algo común en el páramo. Pero los bombers ciertamente eran capaces de lograrlo, incluso si eran algunos de sus recursos más raros. Los misiles impactan el suelo a una buena distancia de sus objetivos, provocando enormes explosiones que levantan grandes columnas de polvo y arena. No es tan poderoso como una mini bomba nuclear, pero es suficiente para asustar a facciones aún más grandes. Si, los veo, estamos regresando, nos vemos pronto, leal. Tamiya dice por la radio antes de apagarla. Pensar que nos felicitaría con unos fuegos artificiales. Verónica bromea desde un lado. Capítulo 493. Nivelación fácil y sexo en la playa, mientras Tamiya y los Kiberdox recuperaban los esquemas del bombardero, Afton se relajaba junto a la piscina con un programa de sexo en la playa Cocktail. Su servidor era ese molesto psíquico llamado Shani que aparentemente es capaz de ver el futuro, eso, o simplemente tiene una imaginación vívida. Oye, cara o cruz. De repente le pregunta a la chita de la nada. Eh, disculpe. Shani tartanudea, tomada por sorpresa cuando le preguntan algo. Voy a lanzar una moneda, ¿saldrá cara o cruz? Pregunta de nuevo. Eher, cabezas. Ella adivina, su opinión es segura y absoluta. Afton simplemente niega ligeramente con la cabeza, lanzando la moneda hacia arriba antes de sacar su arma y hacerle un gran agujero. La moneda sale volando a lo lejos con un nuevo agujero cuando Afton se vuelve hacia Shani. Tu talento no lo vio venir, ¿verdad? Él pide. Shani continúa mirando a lo lejos donde había volado la moneda durante un minuto antes de recomponerse y sacudir la cabeza, eneno señor, Afton asiente y está a punto de acostarse y tomar otro sorbo de su bebida cuando aparece una notificación en su periférico. Bienvenido al nivel 52. ¿Había hecho algo para lograr eso? Quiere preguntarle a GLaDOS pero se da cuenta que el tiempo se detuvo, así que tendría que intentarlo después, Afton decide comprobar las ventajas esta vez, si bien estaba seguro de que sufriría otra mutación que afectaría a su brazo vegetal, echar un vistazo no sería una mala idea. Abre la página de beneficios e inmediatamente queda cegado por los miles de beneficios disponibles para él, aparentemente, estos no estaban restringidos por nivel o por lo que tenían los juegos de Fallout, no, incluían y mejoraban todo lo que alguna vez había hecho, logrado o tenido experiencia. Algunos que habían llamado su interés fueron Swordmaster. Aumenta el daño infligido con espadas en un 200% y aumenta la velocidad de ataque en un 100%. Afton tenía curiosidad sobre cuántas ventajas podía tomar que simplemente mejoraran su habilidad con la espada, sin embargo, sus planes para el futuro serían mejores si adoptara una habilidad de látigo. Intuición perceptiva. Capacidad de detectar cosas invisibles a tu alrededor, también permite al usuario sentir cuando estás siendo observado. Esta ventaja esencialmente te brinda la capacidad sobrehumana de sentir la mirada de alguien sobre ti, lo cual está bastante roto en la honesta opinión de Afton, y eso sin incluir la detección de invisibilidad. Aprieta los dientes. El usuario puede superar el dolor con facilidad, soportando un dolor agonizante mientras mantiene la efectividad del combate e incluso mantiene las manos firmes en todo momento. Si bien Afton ya era bastante bueno manejando el dolor, la capacidad de mantener las manos firmes sería una gran ayuda para cualquiera. Sin embargo, esto fue especialmente efectivo para él considerando sus habilidades regenerativas. Te critero. Capacidad de proyectar tu voz en otros lugares. Afton no tenía idea de cuánto incluía este beneficio, podría lanzar su voz al Tintang desde Prim. ¿O simplemente se limitó a un solo edificio? Supuso que no lo sabría hasta que lo comprara, algo por lo que se resistía de gastar puntos para probar. Uno de nosotros. Si bien tus mutaciones te han alejado de la gente común, los mutantes están más que dispuestos a acogerte como si fuera suyo. Más 200% de ganancia de reputación con mutantes de cualquier tipo, supermutantes, gobles, etc. La razón por la que Afton estaba interesado en este beneficio es porque casi todo en el páramo podría considerarse mutante. ¿Un chico con tres orejas? ¿Mutante, un sanguinario? ¿Abominación y mutante? ¿Un psíquico? Ahora, esa era la pregunta, obtener un gran impulso de reputación con cualquier psíquico sería una habilidad increíble. Los psíquicos eran recursos raros pero invaluables para cualquiera que los tuviera, incluso alguien con una mutación relativamente mansa como escorpión humana había estado manejando a las pandillas y matones en Freeside. Ni siquiera tenía entrenamiento. Considere eso. Y eso sin hablar de los otros poderes que podría poseer el psíquico, si Shani pudiera ver el futuro, podría estar el magneto de los psíquicos en alguna parte, de todos modos, ninguna de las ventajas que había examinado parecía lo suficientemente buena como para desviarse de su plan actual de mutaciones. Entonces, mira las mutaciones y selecciona. Beauberia Mordicana Flagellum Permite que el brazo del usuario se extienda, estire y flexione. La capacidad de su brazo actual para cambiar de forma estaba limitada por su masa, lo que lo obligaba a cambiar el material de otras partes si quería hacerlo más largo, más grueso o más denso. Esta mutación solucionaría eso, estirar y flexionar eran buenos, pero la palabra clave era extender, ya que al diferenciarse de estirar esencialmente significaba agregar masa extra, por supuesto, necesitaba dos ventajas más para lograr lo que realmente quería, pero sus dos mutaciones actuales eran lo suficientemente buenas para usar a partir de ahora. Entonces, sin esperar un momento más, toma las mutaciones y observa cómo el tiempo se reanuda. Una vez que lo hace, mira su brazo vegetal de color peculiar y comienza a probarlo. Primero lo primero, probar la manipulación masiva. No hace mucho, simplemente hace que su brazo sea un poco más voluminoso de lo que era antes, luego tira de sus dedos para ver hasta dónde podían estirarse individualmente, al final parecía un aye-aye particularmente espeluznante. Al no ver límites reales a sus pruebas actuales, extiende su brazo a tres metros de distancia, dejándolo colgar sobre la piscina con facilidad mientras las otras sirvientas miran, la propia Shani estaba mirando con sorpresa y no poca cantidad de horror. Después de sostenerlo por un momento, Afton vuelve a meter el brazo, necesitaría probar esto más a fondo ya que tres metros ni siquiera se sentían cerca del límite. Se recuesta en su silla y mira al cielo mientras pregunta en el aire, Glados, ¿hay alguna operación de combate en este momento? Un panel en el suelo se abre y permite que aparezca un pequeño dron con un ojo naranja. Hay dos operaciones de combate en curso, creador. El primero es una de nuestras patrullas que se topó con un grupo migratorio de tuneladores, el segundo es el grupo bajo el mando de Tamiya, que condujo a un grupo de Kiberdox especialistas a un nido de cazadores. Afirma Hay. Capítulo 494. Agarre largo Afton y levanta una ceja ante Glados. ¿Los tunelers están tan cerca? Pregunta, sin esperar que llegarán tan lejos. Correcto, pero tu suposición no lo es. El organismo designado Tunelers viaja principalmente a través de un extenso sistema de túneles. El doctor Burroughs ha estado estudiando algunas muestras y organismos, y ha descubierto que las colmenas en las que viven tienen jerarquías estrictas, lo que significa que probablemente se trate de un grupo exiliado. Glados explica. Afton asiente lentamente. Entonces no tenemos que preocuparnos por un ataque inminente. Genial, están ganando los Kiberdox. Él pide. Las unidades Kiberdox tienen una abrumadora ventaja numérica, además de táctica. Unidad designada. Gabe, es la que actualmente lidera la patrulla. Afton resopla para sí mismo. Los Tunelers intentaron luchar contra la patrulla mientras Gabe estaba cerca. ¿Qué, son estúpidos o algo así? Negativo. La explicación más probable es que su mala vista les permitió confundir a Gabe con un animal más débil, como un bigorner. Bueno, entonces merecen que les sacudan la mierda, ¿cómo están Tamiya, Verónica y Anja? Pregunta mientras apoya su cóctel encima del dron para reírse, por supuesto, Shani palidece ante esto, pero tanto el hombre como la IA lo ignoran. Actualmente estoy recibiendo los esquemas del bombardero de antes de la guerra, la mayoría está demasiado dañado para ser legible, pero tal vez el Brain Bat pueda reconstruir algo, Afton asiente, bien. Antes de recostarse en su silla y disfrutar del sol, sin embargo, Glados el dron aún no se había ido, lo que significa que había algo más que necesitaba abordar, él levanta sus gafas de sol y la mira, algo anda mal. ¿Ya se han probado los implantes de pensamiento? De hecho, pero sus resultados han sido abrumadores, en el sentido de que la cabeza de cada sujeto ha explotado. Más bien sentí que era importante informarle sobre una situación diferente en desarrollo. El Tintanka ha estado recibiendo transmisiones desde algún lugar en el que usted estaría particularmente interesado, un lugar llamado Sierra Madre. Afton, al escuchar esto, escupe su bebida mientras Shani chilla y se retira lentamente al escuchar implantes de pensamiento. Sin embargo, ella es ignorada o no se da cuenta, lo que le permite escapar de regreso a los dormitorios. Has encontrado a Zistine. Exclama. ¿Y bien? ¿Dónde está? Iré allí, le daré una paliza a Elija y traeré a Zistine de vuelta de una sola vez. Te aconsejo que no hagas eso, creador. Afirma Glados, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. Recuerda la frase no puedo dejar que hagas eso de otra y a, ¿por qué no? Pregunta simplemente, su tono exige una explicación. ¿Por qué? Según mis cálculos, la señal en sí parece ser una trampa. Se proyecta desde Mojave, pero su fuente está en otra parte. Te aconsejo que envíes un robot para activar la trampa y no arriesgarte. Glados explica, permitiendo a Afton relajarse y no preocuparse por una posible red de Skynet situación. Afton asiente, muy bien, envía un explorador para comprobar la señal, infórmame inmediatamente y encuentras algo afirmativo. Confírma la IA antes de salir por el mismo camino que entró el dron. Afton suelta un suspiro y se deja caer en la silla, preguntándose a dónde se había metido su doncella, asterisco BZZTCH. Afton, un mensajero de la NCR ha llegado a las puertas de Novak, te están preguntando, ¿qué quieres que hagamos? BZZTCH la voz de la IA llega a través del piboy que lleva en el brazo. Frunce el ceño y arroja su cóctel medio bebido a una pared cercana que rompe el vaso antes de levantar la radio. No puedo tener cinco minutos para mí, maldita sea. Asterisco BZZTCH. Puedo despedirlos si quieres, no es que necesites estar aquí para escuchar el mensaje, pero parecen bastante insistentes en ello. BZZTCH la IA explica. Suelta un largo suspiro. No, estaré allí en unos cinco o diez minutos. Afirma mientras se levanta, actualmente está vestido con un traje de baño y una camisa hawaiana, no es exactamente un atuendo formal, pero Afton está demasiado cansado para preocuparse en este momento, sin embargo, se asegura de que lae su fall en Ranger Secuoria por si acaso. Cuatro minutos más tarde, un rayo cae sobre el punto de teletransportación de Novak, lo que le permite a Afton acercarse a la pared todavía con su atuendo de playa. Los residentes de Novak le envían miradas extrañas, pero él las ignora y llega a su destino. En la pared encuentra de Gaisy parada con los brazos cruzados con otro hombre con el que no estaba familiarizado. Afton, estás aquí, afirma antes de saltar ligeramente y señalar al hombre de la bata de laboratorio. Este es mi, amigo, arca de Ganon. Ella explica. Afton levanta una ceja pero le da la mano al hombre de todos modos, y el hombre se confunde ante el brazo plantado descubierto de Afton. Er, encantado de conocerte, arcade. El hombre asiente, del mismo modo, es un placer conocer finalmente al hombre que técnicamente me emplea. Añade con una sonrisa. ¿Te estoy empleando? Oh, la doctora que trajo Tamiya. Pregunta Afton. Arcade asiente, lo mismo, tengo que agradecerte por permitir que mi investigación continúe, sin tu ayuda nunca habría descubierto las propiedades laxantes del nopal de barril fermentado. ¿Está bien? Afton ofrece, sin saber si debería estar enojado por financiar sin saberlo una mierda literal. Investigación. Arcade niega con la cabeza, no me mires así, a pesar de su nombre un tanto humorístico, los laxantes salvan vidas. Nunca se sabe cuando un idiota se meterá en la garganta algo veneroso que necesita ser eliminado. Él explica. Afton se encoge de hombros, confío en tu palabra, eh, continúa con el buen trabajo. ¿Dónde está ese mensajero? Pregunta antes de volverse hacia Daisy. ¿Entonces? Daisy señala por encima de la pared al hombre soltero y de apariencia sencilla que está sentado bajo la sombra de la pared. Oye. Esto no es un spa. Si vas a usar mis sombras, será mejor que pagues por ello. Afton grita sarcásticamente, sorprendiendo al hombre que parecía haberse quedado dormido. Mis disculpas. Ah, eres Afton Parker. Vengo con un mensaje. Si me permites entregártelo, lo cortan cuando el brazo de Afton literalmente se estira hacia él y le arrebata la carta de la mano, sorprendiendo al hombre y a algunas de las personas en la pared. Gracias. Ahora vete a la mierda antes de que te coloque las torretas. Afton dice antes de mirar la carta, ignorando las miradas incrédulas de quienes lo rodean. Capítulo 495. Comenzamos la carta. Afton mira la carta y nota los distintos sellos impresos en ella. La mayoría parecen oficiales, especialmente la del oso de dos cabezas, lo abre y saca los papeles, comenzando a leer el mensaje que hay dentro. Casi de inmediato, Afton se acerca la cara a lo que está leyendo, Daisy siente curiosidad y se inclina para leer con él, HMM, eso es extraño. Ella murmura. Afton asiente. Sí, realmente extraño. Él responde. La carta es esencialmente una invitación a iniciar conversaciones de paz con la NCR. Incluso han elegido una posición neutralaria donde esto puede ocurrir sin que ninguna de las partes tenga tiempo para planear un plan. Está ambientado dentro de una semana, ¿vas a asistir? Pregunta Daisy. Afton se encoge de hombros, no sé ustedes, pero esto parece una trampa, Daisy asiente. Esos osos llenos de estrellas son demasiado arrogantes para que esto sea serio. Pero si es real, podríamos sacarnos los de encima por un tiempo. Ella afirma. ¿Quién envió la carta, si puedo preguntar? Arca de pregunta con los brazos cruzados a los lados. Afton vuelve a mirar la carta. ¿Embajador Crocker? ¿Tiene siquiera el poder para hacer algo como esto? Murmura para sí mismo. No había conocido personalmente al hombre, pero por lo que Bonnie había dicho sobre él, parece bastante honesto y trabajador, al menos en comparación con los otros burócratas, Arcade se encoge de hombros, no tengo idea, no estoy muy interesado en los rangos militares y cosas así, pero creo que es digno de confianza, su trabajo en Freeside, aunque no es perfecto, ha ayudado a mucha gente. Y piénselo. Una oportunidad de dejar de lado temporalmente la guerra con ellos para que ambos bandos puedan concentrarse en erradicar la legión. Afton chasquea la lengua. No lo sé, creo que terminaremos luchando contra la NCR pase lo que pase. Además, llegar a un acuerdo de paz temporal con ellos solo les permitiría atacar a otras facciones vulnerables. Arcade levanta una ceja, ¿cómo qué? Las únicas otras facciones son los asaltantes, los caníbales y los esclavistas y pregunta confundido. Afton niega con la cabeza. Te estás olvidando de dónde vengo, la hermandad será el objetivo, sin que yo cause problemas, la NCR aplicará toda su fuerza contra ellos. Arcade parece querer decir algo, pero Daisy lo detiene mientras apoya su mano en su hombro. Déjalo, deja que Afton decida esto solo, ninguno de nosotros está en condiciones de objetar de todos modos. Ella dice, voy a volver al trabajo, decide lo que deseas. Ella dice antes de irse. El propio Arcade asiente brevemente antes de salir también, dejando a Afton solo para decidir su plan de acción. Con eso, Afton sale de Navad después de revisar el lugar para asegurarse de que los suministros, las defensas y otros elementos esenciales se mantengan adecuadamente. Una vez que regresa de Big MT, comienza a pensar si ir a Prim es una buena idea o no. Debido a que se trata de un acuerdo de paz, solo se le permitiría traer dos guardaespaldas. Y no hacía falta decir que no traería servoarmadura. Sin embargo, la NCR se aseguró de escribir esa regla en negrita. Claramente, querían que mostrara su sinceridad o lo querían indefenso para poder atacar sin tener que lidiar con su servoarmadura. Curiosamente, no tenían ninguna regla para evitar que los guardaespaldas usaran servoarmaduras, lo que significa que de alguna manera habían requisado algunas o realmente querían tener paz entre sus respectivas facciones. También se dijo que la gente de Prim sería la que organizaría todo el evento, sin que ninguna de las facciones tuviera nada que ver con ello. Esto permitiría que las cosas fueran lo más imparciales posible. Por supuesto, Afton dudaba de esto y apostaría una cantidad significativa de límites a que tendrían espías tramando en segundo plano, pero ese sería el caso de la mayoría de las facciones grandes de todos modos. A la mierda, me iré, pero no esperaré nada más que una pelea, murmura para sí mismo. Si la NCR realmente aprovechara esta oportunidad para atacarlo, sería una gran victoria para su publicidad. La postura actual de su facción, incluso si no lo declararon, era que la NCR, la Legión y la Hermandad del Acero no se preocupaban por los mejores intereses del pueblo y utilizarían cualquier medio necesario para apuntalar sus corruptos y bárbaros. Ideologías tontas. Si una ciudad entera como Prim veía a la NCR rompiendo un acuerdo de paz, no había forma de que pudieran ocultarlo. Incluso las personas con deficiencias mentales podrían darse cuenta de que la NCR no era tan honorable como solían pretender ser, esta noticia podría incluso hacer que las propias tropas de la NCR comenzaran a perder la confianza en el país al que servían. Bueno, eso, y esperar que el potencial crimen de guerra que estaban a punto de cometer hiciera que sus propios compañeros simpatizantes de la NCR estuvieran más dispuestos a ir contra ellos, al menos tenía una semana para ayudar a solucionar la vulnerabilidad en PEN su servo armadura. Haría que Verónica lo acompañara, por lo que asegurarse de que ella no estuviera en riesgo era una prioridad absoluta, aún así, no estaba seguro de quién sería su segunda. No podía traer a Tamiya porque técnicamente estaba afiliada con el señor House, y cualquier cosa que saliera mal allí podría forzar a New Vegas a una guerra. Esto sería una catástrofe teniendo en cuenta que la NCR tenía un punto de apoyo firme en el Strip, Freside y las afueras de New Vegas en Camp Karen. Traer a Anja podría ser una buena declaración política, pero ella estaba más preparada para la infiltración y otras misiones sigilosas que para las de guardaespaldas. Ella no sabía cómo operar una servo armadura y él dudaba que un par de semanas de entrenamiento le permitieran adquirir la habilidad que deseaba. Lo mismo podría decirse de sus otros compañeros, sin embargo, ninguno sabía cómo operar la servo armadura, por lo que entrenarlos era una prioridad máxima, tendría que aprender eso eventualmente, pero primero, realmente necesitaría para hacer un par de armaduras más. Urg. Hay tanto por hacer. Se queja a sí mismo, y la única otra persona consciente de su autocompasión es Glados, quien simplemente mira con un ligero grado de diversión. Capítulo 496. Completamente bombardeado ha pasado un día desde que los robots de Loyal desmontaron el bombardero y lo enviaron todo de regreso al aeródromo. La actitud de la gente hacia los forasteros había sufrido un cambio enorme una vez que se detectaron las piezas del bombardero. Por la ausencia de Tamiya, Verónica y Anja, era obvio que ellas eran en parte responsables de esto. Esto había cambiado una serie de ideas obstinadas mentes, lo cual fue sorprendente para el trío, pero para nadie más. Tamiya no había entendido bien el significado que tenía la dama del lago. Sin embargo, probablemente debería haberse dado cuenta una vez que vio las pinturas literales en la pared que mostraban al bombardero volando sobre el Mojave. Una vez recuperadas todas las piezas, todo el lugar estalló en celebraciones. Se dedicó un día entero a la fiesta y Pearo incluso había decidido convertirlo en un evento anual para honrar al trío que había ayudado a los Bombers a lograr su sueño. Los adultos bailaban, tocaban música con instrumentos improvisados y comían alimentos lujosos que habían sido capturados, secados y preparados con anticipación, a los niños se les daban juguetes y se les enseñaba a cantar y bailar con todos los demás. En general, el ambiente fue increíblemente agradable, Tami esperaba estar presente en la celebración del próximo año si podía asistir. Aunque no todo fue diversión y juegos ese día. Debido a los robots que transportaban piezas de bombardero y sus recientes disparos de advertencia de artillería, algunos asaltantes habían llegado a la conclusión de que algo grande iba a suceder. Esperaron hasta que se escucharon los sonidos de la música cuando intentaron hacer un movimiento. Desafortunadamente, los guardias que normalmente vigilaban las paredes estaban bebiendo en el trabajo, no pudieron disfrutar de la celebración, por lo que tuvieron su propia fiesta, esto obviamente incluía alcohol. Por supuesto, al día siguiente, cuando Pearo se enteró, les dio una patada y les prohibió la celebración del próximo año, lo que hizo que los guardias lloraran de desesperación. En cuanto a los asaltantes, los bombers no eran estúpidos, así que antes de la celebración, el grupo había colocado una cantidad casi desagradable de minas. Una vez que la mitad de los asaltantes perdieron las piernas o explotaron en una niebla roja, los pocos restantes se retiraron y desaparecieron. No estoy dispuesto a probar cuántas minas tenían realmente los bombers. Una vez terminada la fiesta, Pearo se llevó al grupo a un lado y aceptó la propuesta del señor House. Obviamente, los bombers ya no tenían motivos para rechazarlos, especialmente después de todo el trabajo que Tamiya y los demás habían puesto para construir relaciones. Sin embargo, esto no fue realmente un problema, ya que su trabajo básicamente le había dado a la facción del señor House una ventaja aérea con el bombardero bombers. El atacante estaba ahora de su lado, por lo que recuperarlo no podía considerarse un trabajo. Una vez que todo estuvo finalizado, el trío se fue mientras los bombers se despedían. House iniciaría negociaciones entre los dos grupos con mensajeros o tal vez incluso con Seguritrons, pero ahora era el momento de ver qué otros trabajos quería que se hicieran el jefe. Mientras Tamiya se dirige a Lucky 38, Verónica y Anja regresan a Big MT para un descanso tan esperado. Una vez que regresó al ático, ignora el saludo de Hane y se acerca a la pantalla que muestra el rostro del señor House. Bienvenido de nuevo, supongo que su presencia aquí significa que ha progresado con los bombers? Pregunta House. Tamiya asiente. Se podría decir que los bombers están totalmente dispuestos a cooperar y negociar los términos con usted. Ella explica. Eso es, inesperadamente buenas noticias. Afirma, probablemente no esperaba esto tan rápido. Con los bombers lanzando misiles en dirección a New Vegas, sospechaba que podrías haberlos ofendido de alguna manera. ¿Había alguna razón para eso? ¿O simplemente estaban probando algún armamento nuevo? Él pide. Bueno, quizá te sorprenda saber que esos misiles fueron en realidad una distracción, dijo. Dice con una pequeña sonrisa. ¿Una distracción? Bueno, podría decir que funcionó. Tanto yo como la NCR estábamos luchando para descubrir que había salido mal y si deberíamos esperar o no una aniquilación explosiva, entonces, ¿qué era tan importante que tenían para enemistarse con la mayoría de los grandes jugadores de Mojave? Bueno, puede que no lo sepas, pero los bombers esencialmente han deificado todo lo que sea explosivo, esto incluye los aviones de antes de la guerra. Entonces, cuando descubrieron un artículo de noticias que describía un bombardero casi intacto en el fondo del lago Mead, estaban más que ansiosos por pescarlo. Verónica, Anja y yo ayudamos a sacarlo del agua mientras los robots desarmaban el avión y lo transportaban de regreso. Ella explica. Entonces estás diciendo que ayudaste a un grupo de pirómanos a pescar un bombardero militar de antes de la guerra sin sentir la necesidad de hacérmelo saber. House rompe el incómodo silencio, sonando increíblemente tenso en este momento. ¿Eh, sí? Dijiste que usaras cualquier medio necesario para lograr su cumplimiento, ¿verdad? Ella responde. House se burla. ¿Y si esa orden incluyera saltar de cabeza a una mina, ¿lo harías? Lo que has hecho no es solo ayudar a un aliado potencial a fortalecerse, sino armar a un grupo potencialmente peligroso. Aliado o no, con un arma capaz de destruir con facilidad la mayoría de los asentamientos de posguerra. Si los Bomers son capaces de volarlo, New Vegas podría quedar arrasada en un instante. Lenta y agonizantemente describe lo mal que Tamiya la había jodido ante sus ojos. Tamiya se cruza de brazos, bueno, aliados más fuertes significan mejores aliados, en mi opinión, los Bomers son relativamente pacíficos cuando no son provocados, si excluyes a sus extraños bombas fuera de nuestro territorio. Política. HMM, a veces tengo que dudar de tu inteligencia, socio, pero supongo que lo he hecho, hecho está. Es cierto que incluso si nos quedáramos con el bombardero, no tendríamos a nadie para pilotarlo. Después de todo, incluso los robots tienen sus límites, y dudo que podamos programar un robot para volar algo así antes de que se vuelva redundante, entonces, analicemos su próxima misión. Está a punto de continuar pero nota la mirada apagada de Tamiya, ahora no me mires así, tendrás tiempo para relajarte antes de hacer esto. Solo quiero confirmar nuestras opciones. Capítulo 497. Estudio sobre las negociaciones y cómo romperlas. Ahora que se ha asegurado la cooperación de los Bomers, creo que es hora de que veamos si los supermutantes son capaces o no de operar en la sociedad civil, una vez que estés listo, dirígete a Jacobstown y comprobar el lugar. Me someteré a tu criterio sobre el asunto, ya que estoy seguro de que tienes mucha más experiencia que yo en tratar con salvajes bárbaros. Explica House. Tamiya asiente, está bien, lo haré en un par de días más o menos. Si no hay nada más. Pregunta, esperando un momento antes de asentir y marcharse. Acababa de pasar semanas con los Bomers y sentía que unas vacaciones eran más de lo necesario. Después de todo, todo trabajo y nada de juego hacen de Tamiya una chica aburrida. Verónica, Anja y, finalmente, Tamiya regresaron a Big MT después de su larga misión en los Bomers. Afton les permitió sus descansos, pero reveló que podría necesitar que un par de ellos lo acompañaran a la negociación del acuerdo de Pazenprim que la NCR había creado con tanta gracia. Aceptan a regañadientes venir si él los necesita y continúan con sus vacaciones. Esto dejó a Afton sólo para planificar lo que realmente sucedería en el evento y lo que realmente quería lograr mientras estuviera allí, si la NCR realmente quisiera negociar, tendría que pensar en los términos que aceptaría. Realmente me gusta dar y recibir, después de todo, entrar sin estudiar terminaría peor que un examen. Es casi la hora del evento y las cosas habían ido progresando constantemente en Big MT, Tamiya, Verónica y Anja básicamente habían estado descansando todo el tiempo, pero todos los demás habían estado haciendo sus propias cosas. Boone había estado aprendiendo a crear y usar varias armas improvisadas, explosivos y trampas con Carl. Y en su tiempo libre le había estado enseñando a Josie cómo detectar correctamente a un francotirador. Afton, al escuchar esto, tuvo la idea bastante manipuladora de utilizar al duro para cubrirlo en el evento. Estarían ubicados a una buena distancia de Prim, pero en una posición desde donde podrían ver todo lo que sucede, todavía estaba preocupado por lo que harían si se les obligara a elegir entre Bulwark y su país. Así que intentaría solucionarlo mostrándoles la verdadera cara del ANCR, por supuesto, podrían resultar contraproducentes magníficamente si los acuerdos de paz en realidad continúan sin ser molestados, pero Afton pensó que eso era imposible en este momento, había estado monitoreando el puesto avanzado de Mojave y vio una cantidad de vehículos sin identificación que casi con certeza pertenecían a la ANCR, los vehículos eran bastante raros, pero aparecerían mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz. Llamó a Sus. La buena noticia fue que él, Klein y Mobius habían logrado parchear la vulnerabilidad en penlaservoarmadura. Tomó un tiempo adaptar el implante de defensa en palaarmadura, pero finalmente lo lograron, la mayoría simplemente diría mejorarlo e instalarlo tal como está, pero, por supuesto, la mayoría de la gente no tenía idea de cómo funciona realmente el blindaje electrónico y la dispersión de energía. Trabajó. No tendría sentido usar el escudo si una sola bala lo dañara demasiado como para poder usarlo. Entonces, Afton actualmente tenía dos trajes de servoarmadura, los cuales fueron mejorados con ella. Estos pertenecían a Verónica y a él mismo, lo cual era desafortunado ya que aún no se había decidido por su segundo guardaespaldas. Sin embargo, esto no era lo único que tenía en mente, a pesar del evento inminente que se acercaba rápidamente, sus pensamientos todavía estaban en Chistina y la señal de radio que supuestamente era de Ti, la Sierra Madre, el lugar donde ella y ese viejo de mierda de Eleja había ido. Glados había enviado un robot para comprobarlo y, sorpresa, encontró un búnker con una única radio improvisada que había sido atrapada con un gas somnífero increíblemente poderoso, uno que incluso podría haber afectado a Afton. A pesar de todas sus resistencias y regeneración, Glados todavía estaba intentando rastrear de dónde venía realmente la señal original, por lo que tendría que esperar y observar el progreso. No era como si pudiera intervenir y hacerlo más rápido, ya que Glados era simplemente más eficiente en tareas como esta. Un robot robot aparece del suelo junto a él y gira su ojo naranja hacia él. Hablando del diablo. Murmura, saliendo de sus pensamientos. ¿Sucede algo, Glados? No, creador. ¿Ya te has decidido por tu segundo guardaespaldas? Pregúntala ella de la nada. Afton niega con la cabeza. Desafortunadamente no, no quiero arriesgar la vida de nadie por esto, ya que estoy casi seguro de que es una trampa de algún tipo. Tendré a Boone y Josie cerca de la ciudad para que me apoyen si las cosas se ponen realmente mal, pero aparte de Verónica, que tiene una servoarmadura, dudo en traer a alguien. Sin embargo, explica, estaba seguro de que a Glados no le importaba ni entendía la información. ¿Puedo sugerirle a alguien entonces? Pregúntala ella y continúa ante su asentimiento. La patrulla que Verdog liderada por Gabe ha regresado, tal vez deberías traer a Gabe como guardaespaldas. Su cuerpo es lo suficientemente grande como para protegerte del fuego, y su ladrido sónico probablemente derribaría un edificio a toda velocidad. Ella dice. Afton se encuentra inconscientemente asintiendo ante la idea, Gabe ciertamente sería una declaración, sería como si trajera un Dead Cloud como guardaespaldas, excepto que es más significativo ya que no todos pueden alterar genéticamente a un perro. Suficiente para producir algo como Gabe. Incluso Borrows estaba confundido por cómo Gabe se volvió tan grande, la mezcla de química, cibernética y siglos de tiempo había tenido un efecto peculiar en el perro, uno que no era tan fácil de replicar. Está bien, traeré a Gabe, eso les mostrará a esos malditos ojos. ¿Burócratas quién manda? Se ríe, levantando una ceja interiormente ante el hecho de que Glados estaba imitando la risa a través del dron robótico. Glados, ¿podrías no volver a hacer eso nunca más? Tu risa suena como algo que escucharías antes de que alguien fuera arrojado al espacio, capítulo 498. Visita llena de acontecimientos Un rayo cae del cielo a un par de millas de distancia de Prim, y una vez que el polvo se aclara, se revelan cinco figuras. Afton estaba parado con su típica armadura este alt y carecía de su arsenal habitual de armas, actualmente, todo lo que tiene equipado son sus pistolas y Ultra Chainsword. Todavía lo suficiente como para arruinarle la mierda a alguien, pero menos de lo habitual. A su lado estaba la imponente figura de Verónica con su armadura Bulwark Power. Los brillantes ojos rojos de su casco parecían increíblemente amenazadores, y eso sin mencionar el gran rifle Gauss que sostenía en sus brazos. A pesar de su desgana, Afton había logrado obligarla a traerlo. Por lo general, se sentía más cómoda con una pistola de plasma y sus armas de puño, pero Afton sintió que podría ser necesaria más potencia de fuego a distancia. Es una suerte que su entrenamiento en la hermandad del acero la haya hecho sentir cómoda con casi todas las armas de energía, permitiéndole deshacerse del óxido con bastante facilidad. Junto a Verónica había una criatura incluso más alta que ella. Un enorme Kiberdog mira a su alrededor con ojos curiosos, era lo suficientemente inteligente como para seguir órdenes básicas y, después de que se le lavaron todas las sustancias químicas de su torrente sanguíneo, actuó casi exactamente como un Kiberdog normal, lo que hizo que la criatura fuera excepcionalmente adecuada para la tarea que tenía por delante. Detrás de ellos estaban Bone y Josie, el primero con dos rifles colgados a la espalda. El primero era el viejo rifle de caza que nunca perdía de vista, mientras que el otro era un arma que parecía más de alta tecnología, Afton se había mantenido fiel a su palabra e hizo que los científicos crearan un rifle Gauss más poderoso, su nombre poco imaginativo fue Raiglum. Especial. Los golpes directos derriban al objetivo o lo derriban al suelo si pesa demasiado. Como se indicó, era increíblemente pesado y Bone sólo podría usarlo mientras estuviera acostado en el suelo. Cualquier intento de dispararlo estando de pie lo derribaría por el contragolpe. Incluso en el suelo, el francotirador tuvo dificultades para usarlo de manera eficiente. De todos modos, el daño que pudo causar bien valió el dolor muscular que sin duda causaría. El único problema que tenía debido a su peso era el hecho de que necesitaba cargarse antes de cada disparo, lo que podía hacer que el usuario perdiera momentos óptimos. Por supuesto, para Afton, esta arma tenía otra ventaja, técnicamente contaba como un arma de energía, lo que hacía que sus ventajas aumentaran el daño al doble o más. Recibir un disparo mientras Afton empuñaba esto sería como ser alcanzado a quemarropa por una mini bomba nuclear, Bone estaba vestido con la típica armadura de combate y un guardapolvo de cuero de Theaclaw, había considerado comprarles algo de camuflaje del desierto, pero el guardapolvo probablemente era mejor para ocultarlos de todos modos. Josie llevaba algo similar, pero ahora ambas también llevaban sombreros de vaqueros sanguinarios. Había sido un poco difícil lograr que Bone dejara su boina, pero Afton sintió que su francotirador no debería haberse obligado a matar a sus compatriotas mientras llevaba su placa. Afton se sacude el polvo de la ropa y mira a sus compañeros. Muy bien, ustedes ya saben lo que está pasando. Bone, Josie, instalaos en una de las montañas cercanas que tienen una vista clara del interior de la ciudad, con suerte, no os necesitarán, pero es mejor prevenir que lamentar. Él afirma. El duos mea y se va inmediatamente, aunque Afton se ríe levemente de la respiración agitada de Bone por tener que llevar el railgun. Después de perderlos de vista, se vuelve hacia Verónica y le dice. Muy bien, estoy casi seguro de que la NCR está planeando atacarnos, así que mantente en guardia mientras estemos allí. Ella asiente, no te preocupes, hermanito, seré tu escudo de carne por hoy. Bromea, aprovechando al máximo el hecho de que hoy era momentáneamente más alta que Afton. Afton simplemente asiente y mira de Gabe, dándole palmaritas en el costado como si hubieran practicado. Ven. Ordena, con el Kiberdog a su izquierda. El duos más perro gigante caminan por la carretera hacia Prim, todavía estaban a un tiempo de la ciudad pero Afton ya podía ver gente reuniéndose. No sabía por qué, pero la NCR había estado retransmitiendo las negociaciones por radio, invitando a la gente a ver este evento. Afton no estaba seguro de por qué estaban haciendo esto si tenían la intención de atacarlo, tal vez para hacer que las negociaciones parecieran más legítimas. De todos modos, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La gente rápidamente notó al Kiberdog gigante y a Verónica a sus lados y se separaron como el Mar Rojo, permitiéndole a él y a sus guardaespaldas entrar en Prim. El lugar estaba repleto de gente. Cientos o incluso miles habían aparecido. Sin duda, el Hotel Bison Stiff estaba acumulando dinero. En la calle principal, había muchos más puestos que la última vez, todos vendiendo alimentos, artículos novedosos y artículos conmemorativos del evento. Claramente, los residentes habían estado felices de monetizar el evento, no es que Afton pudiera culparlos, honestamente, los límites que ganaron se destinarían a arreglar la ciudad después de que la mierda llegue al ventilador. Frente al Hotel Bison Stiff había un escenario elevado que ya tenía un par de micrófonos presentes, así como un pedestal desde donde se darían los discursos. Ver esto podría poner a Afton un poco nervioso si fuera honesto, en realidad, no había escrito un discurso, había pensado que escribiría algo en un papel y eso sería él, mientras el trío camina, se les acerca a quien más que Johnson Nash, el alcalde de Prim. El hombre vestía un traje negro limpio, que es sorprendentemente diferente a su habitual mono sucio y gafas protectoras que usaba. Ah, entonces has aparecido. Para ser honesto, pensé que nos abandonaría si Johnson murmura, ocasionalmente mirando a Gabe y Verónica. Afton se encoge de hombros, teniendo en cuenta que en realidad nunca confirmé que iba a ir, me sorprende que hayas apostado todo este evento por mí, ¿tenías siquiera un plan de respaldo? Pregunta, curioso. Johnson asiente. Lo hicimos. Si nos abandonaras, estaríamos vendiendo pinturas que te representan como un demonio derrotado por un oso de dos cabezas, el hombre se ríe cuando Afton lo mira fijamente. No me culpen por hacer lo mejor que puedo para la ciudad. Las gorras son gorras, incluso si tenemos que usar algunos zapatos para ellas. Capítulo 499. No go the ations. Afton lideraba detrás del escenario, seguido de cerca por Verónica y Gabe. Detrás hay un pequeño grupo de personas, algunas de las cuales Afton reconoce. El embajador Crocker está allí con su limpio traje negro y dos Rangers veteranos a cada lado de él. Todos se dan vuelta y miran hacia Afton mientras se acercan, el grupo palidece levemente al ver a Gabe pero rápidamente se recompone al hecho de que el caos aún no había estallado en la ciudad. Crocker es el primero en moverse, caminando hacia Afton con la mano extendida, señor Parker, es un placer conocerlo finalmente. Él afirma. Afton estrecha firmemente la mano del hombre, del mismo modo, aunque, me sorprende que te hayan enviado en lugar de otra persona, ¿no se supone que solo debes estar en New Vegas? Pregunta, preguntándose por qué Crocker se vio obligado a estar aquí. Crocker se ríe, se suponía que había alguien más, como bien sabes, estoy muy ocupado en New Vegas, pero tan pronto como se enteraron de que estaban negociando contigo, huyeron de California con su familia, él dice. Afton no puede evitar reírse de esto, ¿era realmente tan aterrador que alguien huyera voluntariamente de su país, trabajo y posición solo para escapar de hablar con él? Tal vez, se encoge de hombros ante Crocker, tal vez ya estaban planeando irse debido a otra cosa, ¿qué estamos haciendo realmente aquí de todos modos? ¿No suelen ocurrir eventos como este solo después de que ambas partes han acordado los términos? Él pide. Crocker asiente. Por lo general, pero ya es bastante difícil reunirnos a todos en un solo lugar, sería bueno para la moral de todos si vieran cómo funcionan la democracia y las negociaciones pacíficas. Personalmente creo que podremos encontrar puntos en común, aunque dudo que seamos tan diferentes unos de otros. Él explica. Afton asiente lentamente, pero empieza a pensar que la trampa está en peligro. Lo que esperaba no iba a suceder en absoluto, Crocker tenía reputación de ser una persona respetable, sus intentos en New Vegas, aunque reprimidos por House y las familias, seguían siendo impresionantes e indicativos de sus habilidades. Y ética laboral. Ah, antes de comenzar, ¿podrías explicar cuál es tú, guardaespaldas? Pregunta Crocker, señalando a Gabe, quien actualmente está sentado en el suelo como un buen chico. Afton se encoge de hombros. Este es Gabe, el extraordinario Kiberdog de 200 años. Él será uno de mis dos guardaespaldas hoy, el otro es Verónica, dijo. Le hace un gesto, quien actualmente lleva una servoarmadura buluar de última generación, mucho más avanzada que la que se usó contra la Legión. Afirma, se jacta y advierte, todo simultáneamente. Crocker asiente lentamente con la cabeza, ya veo, Herm, estos dos son mis guardaespaldas, la Ranger Latia y la Ranger Queen, eso es todo lo que sé sobre ellas, desafortunadamente, dice con una risa nerviosa. Ambos Rangers estaban equipados con Rangers Equorias y Rifles Marksman muy modificados. El dúo asiente levemente, indicando que están atentos y listos. Afton asiente, ya veo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Él pide. Ambos subiremos al escenario y cada uno de nosotros dará un discurso ante la multitud, después haremos que un escriba escriba los contratos mientras discutimos los términos, sí, lo sé. Es muy teatral, pero el teatro es lo que la gente necesita y quiere en este momento. Él explica. Afton se encoge de hombros en señal de aceptación, ni a favor ni en contra de este peculiar modo de negociación. Se necesita media hora para que todo esté arreglado y listo para el evento, y una vez que todo estuvo preparado, Afton y Crocker subieron al escenario y se acercaron a los dos podios separados. Sin embargo, una cosa que Afton nota inmediatamente es el hecho de que el podio de Crocker tiene la bandera de NCR impresa en el frente, mientras que el suyo no tiene nada, para arreglar esto, saca un pequeño dispositivo holográfico y tiene el programa NYX. Según las especificaciones que tiene en mente. Una vez hecho esto, lo pega en el frente de su podio, permitiendo que aparezca una imagen holográfica del emblema de Bulwark. La multitud, por supuesto, exclama y exclama, pero eso es de esperarse de lo que es esencialmente un grupo de civiles, campesinos y vagabundos. Crocker parece divertido y un poco molesto porque la bandera de Bulwark a vergüenza a la de la NCR, desde su brillo holográfico hasta su obra de arte bastante distintiva e intimidante. Un ranger está detrás de Crocker mientras Verónica está detrás de Afton, ambos esperando en silencio el intento de asesinato que desafortunadamente es bastante común en el páramo. Incluso si ninguna de las partes tiene la intención de hacerlo, otras facciones también podrían verse involucradas. Una vez que todo se calma, Crocker toca su micrófono, lo que llama la atención de todos, tose cortesmente en su mano antes de hablar. Ya que todos están presentes, es un placer para mí presentar el acuerdo de paz de la NCR entre Bulwark, la próxima facción que parece estar ganando impulso cada día. Como ya sabrán, soy Dennis Crocker, embajador extraordinario y plenipotenciario, sí, es un título llamativo, pero no fui yo quien lo eligió. Bromea, provocando que algunas personas se rían en respuesta. Crocker hace un gesto a Afton, en el otro podio está el líder absoluto de Bulwark, Afton Parker, un hombre que, según sé, ya tiene muchos títulos, entre los que se encuentran. Carnicero, Sheriff, Mercenario, el arma más rápida de Mojave, Fiendi, más recientemente, Walking Disaster, puedo decirte que si alguna vez deseas intercambiar algunos de ellos, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Dice el hombre con una sonrisa. Afton levanta una ceja, para ser honesto, no sabía que tenía tantos, gracias por hacer el trabajo de enumerarlos todos, tal vez lo ponga en mi currículum, él arrastra las palabras. Crocker asiente y le sonríe, con tus calificaciones, no creo que sea necesario, además, me gustaría darle la bienvenida al Dr. Elmsley, él pertenece a los seguidores del Apokolipse, un grupo imparcial dedicado a la salud y el bienestar de Wasteland. Ha aceptado redactar los contratos que acordamos y espera fomentar la paz entre los grupos. Explica mientras señala al Dr. sentado cerca detrás de una terminal. Capítulo 500. Habla el discurso una vez realizadas las presentaciones básicas y gracias a la ciudad de Prim por permitir que esto sucediera, Crocker comenzó su discurso. Afton solo le estaba prestando atención a medias mientras intentaba pensar en el suyo propio, aunque Crocker sí captó su atención, la NCR representa todo lo bueno en nuestras tierras ahora devastadas por la guerra, lo que una vez estuvo unido bajo Estados Unidos se ha dividido en anárquicas disputas de poder entre facciones de todos los colores. Bárbaros como la Legión, autoritarios como la Hermandad del Acero, desconocidos como Bulwark. Hace un gesto ligeramente hacia la izquierda, donde estaba Afton. La democracia es el camino a seguir, la democracia fue lo único que impidió que ocurriera la gran guerra, pero la democracia no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo sola, requiere la fuerza del pueblo para superar la adversidad, la fuerza para reconstruir lo que hemos perdido y lo que fue destruido por enemigos extranjeros lejos de nuestro suelo. Para eso es todo esto, para eso trabajamos, para eso nos esforzamos por lograr, a pesar de todos los problemas que conlleva la democracia, ¿puede alguien realmente negar que es la mejor manera de ayudar a gobernar a la gente de manera justa? ¿Para garantizar que los derechos individuales no sean desperdiciados y aplastados por quien tiene el poder para hacerlo? Crocker continúa diciendo que la vieja América era la mejor y fue culpa de todos los demás que ya no esté rollo. Honestamente, Afton era bastante escéptico. Si Estados Unidos se hubiera concentrado en energías renovables y defensas contra ataques nucleares, podrían haber sobrevivido a la guerra. Pero, como siempre, resultó demasiado caro promover esa investigación y ese cambio y, en lugar de ello, decidirse a hacer la guerra contra otros países. Aún así, Afton entendió que sobrevivir a la gran guerra era bastante improbable de todos modos. Después de todo, hay mucho que puedes hacer contra el apocalipsis. La única forma real que se le ocurrió de evitar que algo similar volviera a suceder era controlar y detener cualquier producción de bombas nucleares. Si nadie tuviera armas nucleares, la gran guerra no habría ocurrido. Claro, los países seguirían yendo a la guerra, anexándose unos a otros y destruyendo a sus pueblos. Pero al menos la tierra se salvaría y seguiría siendo viable para la vida, a diferencia del infierno radiactivo que ahora abarca la mayor parte del mundo. Crocker continúa su discurso, ocasionalmente agregando críticas contra Afton y Bulwark, afirmando indirectamente que era un asesino sin principios con su lenguaje corporal y palabras astutas. Afton no se sintió ofendido, esperaba esto de un político, incluso uno bien intencionado. Además, no era que estuviera equivocado. Afton probablemente había matado más personas que todas las familias de New Vegas juntas. Muy pronto, llegó el momento de que Afton diera un discurso. Crocker había terminado con el suyo al inferir indirectamente que si Bulwark no terminaba llegando a un acuerdo, eran belicistas y no mejores que los que iniciaron la gran guerra, sí, buen politiquero, Crocker. Afton se mantiene erguido y mira a la multitud, observando su actitud actual hacia él y Crocker. La mayoría parece estar del lado de Crocker, aunque hay que decir que los residentes de Prim están del lado de Afton. Su disgusto por los impuestos de NCR y la ayuda que Afton les brindó en su día los convirtió en un aliado incondicional suyo. Aún así, si quería persuadir a la multitud de su propia agenda, primero tendría que convencer a los simpatizantes de la NCR, a pesar de que este es un evento para un acuerdo de paz, arrojar tierra a la otra parte para ganar una posición del poder no estaba exactamente prohibido, especialmente considerando el discurso de Crocker. Afton tose en su mano para captar la atención de todos, una vez que todos guardan silencio, comienza. Un excelente discurso del embajador Crocker, puedo decir que debe haber estado trabajando en él durante semanas, si no meses. Desafortunadamente no escribí ninguno, así que debo hablar desde el corazón, como dice el refrán. Dice con una mirada humilde. Estoy de acuerdo en que los Estados Unidos de América han sido uno de los países más grandes que jamás haya existido, pero eso no significa que fuera el mejor posible. Quizás no lo sepáis, pero durante mi infancia en la hermandad del acero, tuve acceso a muchos registros, mis hallazgos allí y mis experiencias en el páramo me han convertido en lo que soy hoy. Algunos podrán llamarme cruel, asesino, sádico, malvado, pero comparado con lo que hacían los Estados Unidos de América detrás de escena, sería un santo. Permítanme enumerar algunos de sus crímenes para todos ustedes. Asesinato y tortura de sus oponentes políticos, asesinato y tortura de manifestantes que intentan utilizar sus derechos constitucionales. Guerra biológica contra su propia gente, destruyendo pequeños pueblos y transformando a los habitantes en abominaciones irreconocibles. Trabajando con Baúltex para realizar experimentos inhumanos con los habitantes que se suponía debían proteger. La mayoría de ustedes no lo saben, pero la mayoría de los habitantes de los refugios en realidad eran sólo sujetos de prueba con los que los científicos de los refugios llevaron a cabo los experimentos más viles y reprensibles posibles. Estados Unidos tenía mucho de qué jactarse, pero tratar a su gente con respeto y dignidad no es uno de ellos. Incluso si se ignoran los crímenes de guerra contra su propio pueblo, todavía no se combate el problema de la flagrante corrupción que gobierna el país. La democracia de la que a la gente le gusta predicar no era más que una mentira, los votos fueron manipulados y los funcionarios fueron sobornados. Nada de eso es democrático a mis ojos. Aunque, tal como lo ha recreado la NCR, debe ser esencial para ellos. Afirma en voz alta, sonriendo interiormente ante la mirada de indignación, ira y confusión de Crocker. Afton lanza una intensa mirada a la multitud, utilizando toda su intimidación y sus ventajas del habla para ayudarlo. No finjan que la NCR se ha despojado de la corrupción característica de Estados Unidos. Incluso ahora los varones brahmanes sobornan a los funcionarios de la NCR para que les den más derechos, más tierras y exenciones de impuestos. Mientras el pueblo queda en la indigencia, sin capacidad para luchar contra la tiranía de su propio gobierno. Tierra de los libres. Más bien tierra de los libremente explotados. Al menos en China sabías que tu gobierno era malvado y corrupto. exclama, golpeando el podio con el puño para enfatizar su punto.